Ella firma aquí. Se completó el grupo de bellezas. Ella firma aquí. Esta noche, las 40 seleccionadas llegan a Miami para enfrentar la segunda etapa de audiciones. Le dije que tenías que venir a Miami hablando bien el español. Pero solo 12 podrán obtener la llave a la mansión. Esto es Nuestra Vejeza Latina. Dime solo una vez, solo quiero otra vez. Te juro, me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido, yo me rindo a tus pies. Sé que yo no sé que te lo puedes traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. Vous, vous, voulez vous coucher, mon amour, dites-moi. C'est moi qui apprécie de partir demain. Il faut tout bien, je te dis au revoir. Adiós, te tengo que decir adiós. Estoy volviendo loco, 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 loco. Adiós, te tengo que decir adiós. Estoy volviendo loco, 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 loco. Adiós. Adiós. Bien. Como les hago mejor, dímelo por favor. No quiero perder el control. Aguando mis penas de el alcohol y dejando que me ganes de un bol. Deja que en ti, deja que en mi pena la llame otra vez. Si quieres, let me try, pero prefiero decirte fase. Si vos, 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 mon amor, vive moi C'est moi qui a peu de pacte de moi Il faut que tu vies et je te dis au revoir Solta, solta Adiós, te tengo que decir, adiós Esté volviendo la cor, la cor, la cor, la cor, la cor por tu mord Adiós Adiós, te tengo que decir, adiós Esté volviendo la cor, la cor, la cor, la cor, la cor por tu mord Adiós 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 Te tengo que decir, adiós Esté volviendo la cor, la cor, la cor, la cor, la cor, la cor por tu mord Adiós Fuerte el aplauso, señores y señores ¿Qué manera de comenzar esta gran gala de nuestra belleza latina? Ahora en su espectacular novena temporada, muchísimas gracias Ricky Sí es Javier Y estrenando nuestro gran y nuevo escenario, el gran Ricky Martin Bienvenido Ricky Y estas 40 hermosas mujeres que esta noche empiezan esa lucha Ricky por entrar en la mansión Sabemos que estás más que feliz porque el 10 de febrero sale esta nueva producción A quien quiera escuchar, todos queremos escucharlo Muchas gracias Y viniste a darle la patadita de la buena suerte a las muchachas Por supuesto Y una vez más, muchas gracias a todos los Estados Unidos por ese apoyo que siempre me han dado Que me han dado con este sencillo que es dispara al corazón Y con adiós También yo estoy sumamente agradecido Creo que el año empezó con mucha fuerza Y bueno, aprovecho para felicitar a todas las chicas Disfruten, disfruten cada momento Por favor Porque se va volando y es el momento de pasarla bien Así es Bueno Javi Un consejo Ricky, un consejo ¿Qué consejo les das a estas 40 bellezas? Mucho enfoque Yo creo que mucho enfoque El compañerismo es muy importante El enfoque lo voy a necesitar yo Ricky También, entiendo Ese es el enfoque, ese consejo lo voy a tomar yo más bien Enfoque y disciplina creo que es lo más importante Uf Si está ya está un poco desorientado ¿Y cómo será cuando las vea en traje de baño? Oye, no nos podríamos ya saltar a ese Episodio del traje de baño luego Javier, hay visita ¿Ya están detrás de noche de gala o qué? Bueno, este es un trajecito que les mandé a hacer Pero no es el de baño Ah, no es el de baño No, no es ese No es ese Hay otros trajes de baño Ricky Ah, muy bien, muy bien Fantástico Queremos agradecerte que estés aquí Chicas, ya escucharon el consejo de Ricky Muy enfocadas, muy concentradas Disciplina Así has tenido todos los logros en tu carrera Y por eso te queremos tanto Y estamos felices Muchas gracias De tenerte aquí Así es Venga, felicidades Ricky, tú eres un gran tuitero Tú eres muy activo en las redes sociales Totalmente Porque yo te sigo y sé todo de ti por ahí Venga Así que tú te quedas con nosotros Porque más adelante Te vas a nuestro rincón social Para conectarte con nuestra gente Vamos a tuitero Así es Claro que sí Así es Pasamos de inmediato precisamente con nuestro querido Roger González ¿Quién está en el rincón social? Gracias 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 Y esperamos a Ricky Martin aquí en nuestro rincón social de nuestra belleza latina 2015 La gente de verdad está impactada con el show de apertura de este año Yo le quiero preguntar a las chicas ¿Qué dice la gente? ¿Les gustó Ricky Martin en esta apertura? Por lo menos a mí me encantó Me hubiese encantado estar en el escenario allá con él también Bueno, momento, momento Lo vamos a tener aquí en nuestro rincón social para tomarse una selfie Este año nuestra belleza latina viene con más energía, más tecnología, más estrellas, nuevos retos Y obviamente mucha interacción con toda la gente que nos está viendo Ahora nos vamos a backstage Está por ahí Chiqui y a Leida Y continuamos desde nuestro rincón social Gracias Roger Bueno, y como ven yo estoy aquí en nuestro renovado backstage Se los presento, está espectacular Y las chicas están ahí dándose los últimos toques Porque ya casi les toca salir a hacer su primera prueba ¡Qué nervios! Pero yo veo por aquí la corona Yo veo por aquí nuestra belleza latina ¡Ay! Bienvenida mi querida Leida Me contaron que este año ya no hay susto Que este año vamos a estar como comadres Porque tú nos vas a contar todo lo que pasa en la mansión Y ponernos al día en todo lo que está sucediendo en las redes sociales Así es Chiqui Voy a estar animando y muy cerquita de los tan temidos retos que la producción le tiene a las chicas Bueno, ya tú sabes cómo es Tú lo conoces muy bien Así es Así que voy a estar disfrutándome cada minuto Y de hecho esta noche estas 12 chicas van a recibir la llave de la mansión de la belleza Así que yo estoy entusiasmada, emocionada y feliz Bueno, qué trabajo tienen los jueces Y precisamente para conocer ese renovado panel de jueces Está listo Javier Poza Vamos contigo Javi Gracias Chiqui y Aleida Y de inmediato les damos la bienvenida al estelar panel de jueces Y comenzamos con el estilista de las grandes estrellas de Hollywood Yomari Goizó Muchísimas gracias Primero agradecer al público que ha sido vital en mi carrera televisiva Y gracias por ponerme en esta posición Muchísimas gracias público a todos A todos, muchísimas gracias Quiero pedirle disculpas a Osmel por algo Luego, luego, llegando y haciendo leña Muy bien Pidiendo disculpas Porque está enfadado porque le llamó abuelito Entonces yo te... He pensado y es verdad Puede ser mi padre Entonces, ¿me aceptas la disculpa o no? Si yo fuera tu padre Salías corriendo de aquí Para no verte más nunca Bueno, pues Estamos comenzando, señores y señores Se va a poner muy bueno Bueno, ahora sí Démosle la bienvenida Démosle la bienvenida Como debe de ser Alzar de la belleza A su majestad Buenas noches ¿Qué tal? Osmel Sousa Buenas noches, su majestad ¿Cómo está? Muy bien Gracias, gracias Oiga, señor Su majestad No viene solo Lo veo acompañado Claro, vengo acompañado De mi espejito Ah, una cosa sencilla Muy sencilla Sí, ya lo veo Como todo lo que usted hace Claro, por supuesto A ver, espejito Espejito ¿Quién es el más bonito? Yo, Mari ¿Qué? No, no, no Perdón No, no Tú Por supuesto que tú Mire, espejito Pórtate bien Porque hoy estás muy lindo Pero mañana puedes estar muy feo Bueno Bueno, señoras y señores Ya veo que Tiene muy bien entrenadito Su espejito Osmel Qué bueno que aquí no hay egos Eso es lo bueno Gracias Osmel Muy buenas noches Bienvenido Y como ven Hay una silla vacía Ahí en la mesa del jurado Y esa silla A partir de hoy La llena una persona Que pondrá orden Ella es una hermosa Mujer mexicana Una excelente actriz Y presentadora Además Una maravillosa madre de familia Pero sobre todo Una gran compañera Ella sabe de belleza Porque tiene lo más importante Es bella Recibamos Con un fuerte aplauso A la gran Jacqueline Bracamonte Yo en Miss Ya saludo en Miss Ya se me había olvidado esto Oye Qué bonita presentación Jackie De mi corazón Ven para acá Por favor Te quiero Lo sabes Ay Qué bonito compartir contigo Cómo estás Mi Jackie hermosa Bueno Cómo estás hermosa Jackie Pero cómo estás Bien Gracias Muy bien Muy feliz de estar aquí con ustedes Qué bonito escenario Los quiero a ustedes Les tengo miedo Pero los quiero a ustedes también Compañeros Oye Miss Jackie Dime ¿Qué vas a estar evaluando? ¿Qué va a ser lo más importante Para ti dentro de este concurso? Mira Yo sé que para Osme Lo más importante Es la belleza física Ajá Todas Las 40 ya las vi Están hermosas ¿Verdad que sí? Bueno por supuesto que sí Yo las pasaba todas Yo también Pero mi casa Pero solo No digo ¿Así vas a empezar? No, no Conozco a tu mujer Y aquí Mantén el orden Vienes a ponerlo Yo tengo que controlar a ti A mis jueces Demasiado control aquí No, lo que Yo pretendo buscar ahí Es más allá de la belleza física La interior Aunque suene trillado Pero también es muy importante Que las chavas tengan ese carisma Así es Y esa seguridad Y esas ganas de luchar Y de sobresalir Y de conseguir una carrera En este medio Que no es nada fácil Así que La vamos a encontrar Ahí está señores y señores Importante sin duda alguna La opinión de Jaqueline Bracamonte Es a quien Para quien le pido Un fuerte aplauso Gracias ¿Qué te parece Jaqueline? Si le mostramos al público En este momento Cómo fue la llegada De las 40 bellezas Que esta noche Vienen a luchar Por la tan codiciada Llave de la mansión De la belleza Checa esto Me parece Checa esto Vamos a verlo Arriba República Dominicana Y cuando llegues al aeropuerto de Miami Yo te voy a estar esperando allí Con una prueba Si no pasas esa prueba En el mismo aeropuerto Te montas el avión En el avión de regreso Viene esto Con una buena vocalización Me apasiona el tema del éxito Es un concepto que tiene muchas obsesiones Pero en la sociedad actual Una persona solo puede aspirar al calificativo De la noche Y yo Yo te doy el pase Para venir a Miami Y ahora te doy otro pase Pero es el boleto de avión Para que regrese Así van a ser las cosas Esta temporada Va a ser nada fácil No, no me siento enojada Yo hice mucho posible Que podía hacer Para prepararme por esto Y me puse bastante nerviosa Y eso creo que Porque no llegué en Miami Al estar con las chicas Ay, Josmel Vino con todo Como vieron Ya eliminó A una de las chicas Apenas aterrizó Terrible Ay, así es Lamentablemente Mabelín Capelú No pasó la prueba del español Y tuvo que devolverse A Los Ángeles Bueno El show se llama Nuestra belleza latina Así es Y hablar español Es muy importante En esta competencia Y bueno No solo perdimos a Mabelín Sino también A Génesis Quintero De Puerto Rico Quien ayer sufrió Un ataque de pánico En los ensayos Que cosa tan impresionante Ahí estamos viendo Precisamente las imágenes Del momento que fue atendida Le deseamos una pronta recuperación Y mucha, mucha suerte Esperamos verla el próximo año Chiqui Los nervios son una cosa seria Así que esta noche Amigos Entran en competencia Solo 38 bellezas Y ahora llegó el momento De la primera prueba Que enfrentarán estas chicas Ellas fueron seleccionadas En Chicago Puerto Rico Miami Los Ángeles Nueva York Y Houston Así es Chiqui Estas son las más bellas Y de estas 38 Esta noche Se les entregará La llave de la mansión De la belleza Solo a 12 Prepárense Prepárense chicas Porque la primera prueba Consiste en la temida Pregunta que el jurado Le hará a cada una de ustedes Que susto Pregunta Que ellas tendrán que contestar En solo 10 segundos Bueno espero hayan dado Una repasadita Javier De geografía Historia Y mucho más Bueno Y preguntas Enviadas por nuestra audiencia A través de las redes sociales Chiqui Bueno Una vez Las 38 Hayan contestado Las preguntas El jurado Va a decidir Quienes Serán las 20 Que continuarán En la competencia Así es Que te parece Chiqui Si pasamos de inmediato Con el primer grupo De bellezas Que se enfrentarán A la tan temible Pregunta del jurado Están listas Bellezas Adelante Fuerte el aplauso Para ellas Hola buenas noches Mi nombre es Natalia Casco Tengo 28 años de edad Y soy de Honduras Hola buenas noches Bienvenida De que país Vinieron Los conquistadores De América Latina España Muy bien Muchas gracias La próxima Gracias Muy buenas noches Mi nombre es Natalie Rosas Tengo 19 años de edad Vivo en la ciudad del pecado Las Vegas Y vengo representando Mi lindo México Vivo en México A ver ¿Cómo se llamaba El esposo De Frida Kahlo? El esposo De Frida Kahlo Se llamaba Diego 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 Rivera De Marca Pero bien Diego Dijo oye Muy bien Gracias Hola mi nombre es Clarisa Molina Tengo 23 años Soy de la República Dominicana Y adiós A ver A ver A ver Ninjas Dime De que país Es el Papa El Papa Es de Argentina Muy bien Hola a todos Mi nombre es Mariana Torres Tengo 21 años de edad Soy orgullosamente mexicana Y audicioné en Houston Aquí va la pregunta Esta es de las redes sociales Es de Twitter Rubí Esmeralda Pregunta ¿Qué papel crees Que desempeña la mujer En nuestra sociedad Actualmente? Bueno Pienso que la mujer Desarrolla un papel Importantísimo Ya que cada día Vemos a una mujer Más libre Que se expresa Que cada vez Ocupa más puestos políticos Y bueno Cada vez Vamos mejorando Gracias Muchas gracias Muy buenas noches Mi nombre es Andrea Villaruel Tengo 19 años Soy venezolana Y audicioné en Miami Y soy representante de los ángeles Y soy representante de los ángeles A México A México Muy bien Escúchame Bella Princesa ¿Quién es el personaje Que aparece en la pantalla? Ese es Vezpresidente ¿Cómo se llama? ¿Te has dicho? Bueno Ya dijo algo Ya dijo algo Muchas gracias Oye, gracias Hola Mi nombre es Carolina Peguero Tengo 24 años de edad Soy dominicana Y audicioné en Chicago Listo En Sudamérica Hay 12 países Nombra 5 por favor Hay Nicaragua Colombia O sea Acuérdate Estamos hablando de Sudamérica Ok Brasil Colombia Argentina Venezuela Y Ecuador Ok Muy bien Ahí están las 5 Se había acabado los 10 segundos antes Pero me contestaste bien Muy bien Ok Hola Mi nombre es Karen Celeste Marroquín Tengo 19 años Audicioné en Los Ángeles Y represento a Guatemala Karen, dime ¿Deletrea la palabra esencia? Disculpe No escuché la pregunta Deletrea La palabra Esencia Esencia E-S-C-E-N E-S-E-N-C-I-A No niña Eso no es así No, no Es que se deletrea E-S-E-N-C-I-A Sí, vete ya Esencia Eres bárbaro Melito Bueno Imagínate que es tan fácil Hola a todos Mi nombre es Heidi Sánchez Tengo 26 años Y soy orgullosamente colombiana Hola bella princesa colombiana ¿Cuántas colonias formaron los Estados Unidos? 50 colonias Upsi calupsi No No Trece Trece Bueno, por lo menos dice algo Sí Ay, qué maravilla Esta es la mejor contestación Pensé que eran los 50 estados Perdón Sorry Bye, chao Bueno Bueno Lo sufre uno con ellas Sí, qué cosa Finalizamos esta primera ronda de chicas Así es Javier Primera ronda de preguntas Unas salieron airosas Y a otras pues no le fue tan bien Lamentablemente Y es que las preguntas de los jueces No están tan fáciles Hombre Son capciosas Hay que escuchar bien Chiqui Antes de contestar Hasta yo estoy aprendiendo de historia Geografía Y no sé cuánta cosa Bueno ¿Qué tal si para calmarnos Hacemos una pausa señores? Mientras el segundo grupo de belleza Se prepara para su primera prueba Usted no se mueva Que en breve regresamos con esta gala Donde conoceremos A las 12 bellezas Que esta misma noche Ingresan a la mansión de la belleza ¿Quiénes serán las afortunadas? Enseguida lo sabremos Ya volvemos a nuestra belleza latina 2015 ¿Qué detrás de nuestra belleza latina Y sus blancas y brillantes sonrisas? Colgate Optic White White and Emprotex Penetra más allá de la superficie Para blanquear profundamente Mientras su tecnología White Seal Ayuda a prevenir que las manchas regresen A brillar chicas Colgate Optic White Entregará un premio de 40 mil dólares A la ganadora del concurso Y 10 mil a la ganadora del reto Optic White Detrás de nuestra belleza latina Siempre está Colgate Optic White Lesley Grace ¡Qué sonrisa! Está brillando ¿Qué estás usando esta noche? Mi secreto Lo sabía Colgate Optic White White and Emprotex Penetra más allá de las manchas superficiales Para blanquear profundamente Mientras su tecnología White Seal Ayuda a prevenir que las manchas regresen Todos aquí Ya la estamos usando Nuestro secreto Para una sonrisa más blanca Que permanece blanca Colgate Optic White White and Emprotex Confirmado Uno de los cantautores más queridos en la historia Ricardo Arjona Recibirá el premio a la excelencia en la música latina En Premio Lo Nuestro Jueves 19 de Febrero Ana 76 Centro Por Univisión A partir de este momento Eres la única dueña de la enramada El único dueño de esa hacienda soy yo Se ejecuta la venganza más cruel ¡Ale! Que te perdone Dios Este lunes a las 10.09 en Dropor Univisión Contigo Oye, ¿qué es eso? Mi Surface Pro 3 Es una tablet y una laptop Pero no tiene la potencia de mi Mac Que tiene un Intel Core i5 Sí, sí tiene Además Office Uso el Adobe Photoshop completo Y tiene pantalla táctil Yo también tengo pantalla táctil Ajá ¿Y lo que más me gusta? Escribir con pluma Yo también puedo ¡Wow! Cargo demasiadas cosas Eres más fuerte de lo que crees No esperes por lo bueno Llegale en solo 60 segundos Con Totino's Pizza Rules Luce Fit ahora Nueva base Fit Me Madam Poreless De Maybelline New York Más allá de combinar con el tono de piel Se ajusta su textura Borra los poros Y controla el brillo Luce totalmente natural Nueva Fit Me Madam Poreless Para lograr una rutina que trabaje todo el cuerpo Necesitas combinar cardio con ejercicios de pesas Y pasarte horas en el gimnasio Ahora combina ejercicio cardio quema grasa Con tonificación muscular Se llama Maxi Climber Y es la extraordinaria innovación en fitness Creado con los avances más recientes En tecnología deportiva de alto rendimiento Estudios comprueban que con Maxi Climber Quemas más calorías que con la bicicleta y la caminadora Fácil de armar Fácil de guardar Liviano y puede adaptarse a cualquier tipo de cuerpo Es un solo aparato que trabaja la parte superior de tu cuerpo Tus piernas y glúteos Tu torso y abdomen Obtén resultados como estos en solo 10 minutos diarios Y Maxi Climber en tan solo 90 días Logrando un cuerpo firme Marcado y libre de grasa Sometiéndote a un ejercicio intenso en un mínimo de tiempo A la hora que tú puedas y en la comodidad de tu casa Maxi Climber y su sorprendente poder de transformación Te esperan a un precio nunca visto Por solo $19.95 Pruébalo en casa por 30 días Y si no es el mejor equipo para hacer ejercicio en casa Te reembolsamos tu dinero Incluyendo los gastos de procesamiento y envío Así es Una oferta cero riesgos Llama y ordena ya Y continuamos en nuestra belleza latina Gala donde conoceremos a las 12 hermosas mujeres Que esta misma noche entrarán a la gran mansión de la belleza Cheque Que emoción Hay mucha expectativa amigos Las 40 mujeres que llegaron hasta aquí Son muy bellas todas Así que la competencia este año Javi está a otro nivel Así es Chiqui Ya vimos como le fue al primer grupo de chicas En la temida pregunta del jurado Ahora de inmediato conocemos al segundo grupo de bellezas Fuerte el aplauso para ellas Ánimo vamos Hola mi nombre es Fanny Abreu Tengo 22 años de edad Y soy de la República Dominicana Quinta ¿Dónde está el río grande? ¡Sacó un tiempo! En la frontera entre México y Estados Unidos Ni modo Gracias 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 Hola Mi nombre es Yasmin Torres Tengo 18 años Y represento a México Yasmin Delecea la palabra Reina R-E-I-N-A Eso, eso creo que nunca la vas a hacer ¿Pero cómo te crees? ¿Cómo te voy a decir eso? No, 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 espérame, espérame, espérame Esto, esto déjamelo a mí Osmel, no le hables así a la chica Pero si es la verdad ¿Y tú qué vas a decir, chica? Si tú fuiste reina, no me hagas hablar Mira que yo me acuerdo Gracias Bienvenida a la familia Hola, mi nombre es Raquel Huerta Tengo 22 años Adicioné en Houston Y represento a mi lindo México Hola, mi bella Haz una oración Con los dos significados de la palabra amo Te repito Haz una oración Con los dos significados de la palabra amo ¿Amo a Dios y amo a mi familia? No, pero eso son dos oraciones Una oración con las dos palabras y los dos significados juntos Ok Se te acabó Perdón Yo amo a mi amo Gracias Gracias Estaba complicada esa, eh Bueno, estaba capciosa Hola, mi nombre es Lissandra Silva Soy cubana, tengo 27 años Y audicioné en la ciudad de Miami Muy bien, Lissandra ¿Cuál es el país cuyo mapa se asemeja a una bota? Italia Muy bien Gracias Muy buenas noches Soy Elsa Chumacero Tengo 24 años Represento a mi hermoso México Y audicioné en Chicago Ok Elsa ¿De qué país es la bandera Que aparece en la pantalla? ¿De qué país es? Cuba Muy bien Muy bien Gracias Gracias Buenas noches Mi nombre es Darlene Cruz Tengo 26 años Soy de Mayagüez, Puerto Rico Y audicioné en Miami Hola, princesa El actor mexicano Mario Moreno Es mejor conocido como Mario Moreno Que no es Pedro Moreno Cantifla Ay, Cantifla Gracias 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 Hola, mi nombre es Nadiali Torres Tengo 26 años Y represento a Puerto Rico Muy bien Esta pregunta es de las redes sociales De Twitter Diana Monguez pregunta Si pudieras escoger un periodo En el tiempo para nacer ¿Cuál sería y por qué? Uno Me encantaría Haber estado en lo que es la edad media Porque me gustan mucho Los castillos Y todo lo que Se refiere a las princesas Y reyes Muy bien Gracias Gracias Hola, mi nombre es Gloria Sely Love Tengo 19 años Y soy mexicana Ok, niña Dime ¿Cuáles son los principales ingredientes Para hacer un arroz con pollo? ¿Un arroz con pollo? Arroz y pollo Muy bien Gracias Hola, mi nombre es Ceylin Rosario Soy dominicana Y audicioné Nueva York Qué bella dominicana Qué bella ¿Quién es Roberto Gómez Bolaños? Roberto Gómez Bolaños Es un personaje mexicano El cual hacía Chespirito Muy bien Hola, ¿qué tal? Me llamo Claudia Sánchez Tengo 28 años Audicioné en Los Ángeles Y soy de mi bello México Muy bien Claudia El río Amazonas y sus tributarios Pasa por seis países Nombra solamente a tres El río Amazonas Ok Es Brasil Argentina No Solamente llevamos Brasil Brasil Uruguay Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se los debo para la próxima Gracias 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 Olivia, Venezuela, Colombia, Ecuador Se los debo Muy bien Así es Gracias Uy, señores Qué nervios Terminamos ya con el segundo grupo De bellezas Ahí vemos al jurado Deliberando, señores Porque ya mismo Conoceremos cuáles serán Las veinte chicas Que pasarán A la segunda ronda Y enfrentarán los retos Que les ha preparado producción Cada minuto ¿Qué pasa, señores? Crece la expectativa Por saber ¿Quiénes serán Las doce hermosas mujeres Que esta noche Llegan a la mansión De la belleza Pero, ¿cómo se prepara El tercer grupo de belleza Para sus preguntas? Pues, para saber Pasamos con Javier Que está en backstage Muy cómodo Rodeado de mujeres Te estoy viendo, Javier ¿Cómo están las cosas allí? Ay, chiqui Pues, aquí estoy Feliz de la vida La verdad de las cosas Rodeado de estas bellezas Chicas Cuéntenme, por favor Estudiaron ¿Qué les han parecido Las preguntas Hasta este momento De nuestro jurado? A ver, cuéntame Creo que es tan difícil Pero las chicas Están haciendo Un trabajo excelente Espero que yo también Estudiaron Sí, muchísimo Hemos practicado Muchísimo Todos los días Perfecto Perfecto Así están las cosas Aquí en backstage Bellezas Les deseo La mayor De las suertes Por favor Al escenario Camínen al escenario Por favor Pasarela Adelante Pasen Pasen Nosotros Hacemos una pausa comercial Señores y señores No sin antes decirle Que ya regresa Ricky Martin Otra vez Aquí a nuestra belleza latina No se mueva Regresamos No disfraces Esos malos olores En tu basura Neutralizalos Continuamente Con Glad Con Febreze Cuchi Cuchi Cú Tiene tu carita Peanut Butter Es como tuya Hora de comer Música Imagina una rasuradora Que pueda moverse Hacia arriba Y hacia abajo Y en cualquier dirección Abrazando tus curvas Girando a la izquierda Y a la derecha Presentamos la nueva Venus Whirl La única rasuradora Con cinco navajas De precisión Y una flexible Para adaptarse A tus lugares difíciles Huesos Curvas Y todo Suave y firme Al ir de un lado al otro Contornos y surcos Curvado y plano Para una piel perfecta Nueva Venus Prueba la y verás Si quieres estar Siempre al tanto De todo lo que acontece En el mundo del espectáculo Debes tener siempre contigo La revista TV y novelas En nuestras páginas Vas a encontrar Las noticias más calientes De todos tus artistas favoritos Tips de moda y belleza Entrevistas y fotos exclusivas Como solo sabe hacerlo TV y novelas Suscríbete hoy Y ahorrarás Un 67% de descuento Sobre el precio de portada Todo un año Por 12 dólares Un dólar cada ejemplar También tendremos Gratis esta bonita Y práctica Bolsa TV y novelas Llámanos y suscríbete Hoy Me empezó en el párpado Como una irritación Y entonces me empezaron Como a salir Unas ampollitas Que subían La irritación Era tanto aquí Que el ojo ya me molestaba En cuanto llegué al doctor Me dijo No, no, eso es culebrilla Si a usted le ha dado Varicela Lleva dentro El virus de culebrilla Es bien incómodo En la infección vaginal El activo de la Gcam Es tan eficaz Que es uno de los más Recetados en el mundo Para atacar infecciones vaginales La Gcam Experto en tu zona íntima Encuéntralo en el pasillo De Fem Hygiene Y también en el display De Genoma Lab Disponible en Walgreens Genoma Lab No lograba bajar de peso Bajar tan solo un kilo Era dificilísimo Me explicaron que con la edad El metabolismo se hace más lento Y para muchos de nosotros Bajar de peso es más difícil Con Metabol Tonics Como sano Y estoy bajando muy bien Me ayuda a tener Una sensación de saciedad Y a controlar mi hambre Manteniendo un metabolismo saludable Tú también puedes Bajar de peso Es posible con Metabol Tonics Encuéntralo únicamente En el display de Genoma Lab Disponible en Walgreens Genoma Lab This Could change your life Se inicia una búsqueda Sin precedentes Serán ovacionados En todo el continente Su música Clamada por millones Una audición Que cambiará vidas La Banda Atención chicos Si quieres ser parte Del grupo juvenil Que hará historia Univision y Simon Cowell Te invitan a formar Parte de La Banda Regístrate ahora Para participar En lavandooficial Punto com Amigos y de regreso A nuestra belleza latina Continuamos Con la primera ronda Ya el tercer grupo Está listo ¿Qué preguntas hará el jurado Esta vez? Que no se hable más Recibamos con un fuerte aplauso Y con mucho ánimo A este nuevo grupo De bellezas Mucha suerte chicas Hola, buenas noches Mi nombre es Beverly Saavedra Tengo 21 años de edad Audicioné en Los Ángeles, California Y soy mexicana y cubana Bienvenido Bienvenido, niña Dime, la pregunta es Cuatro presidentes de Estados Unidos Han sido asesinados ¿Quién fue el más reciente? Eh, el último presidente De los Estados Unidos Que fue asesinado Fue Kennedy Muy bien 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 Hola, mi nombre es Adamaris Cordero Tengo 22 años de edad Soy puertorriqueña Y audicioné en Puerto Rico Hola, mi bella Ya sabes que hay mucha gente Conectada a las redes sociales A través de NBL Y hay alguien que ha hecho una pregunta En el Twitter Que se llama José López Vega Y pregunta esto Si fueras la primera presidenta De este país ¿Qué es lo primero Que harías Y por qué? Si fueras la primera presidenta De este país Lo que harías sería Darle más derechos a las mujeres Porque aunque tenemos derechos Que no teníamos antes Todavía somos Eh, eh Limitadas en algunas cosas Y creo que somos Mujeres revolucionarias Que tenemos mucho poder Y que podemos hacer muchas cosas Para cambiar este país Arriba las mujeres Hola Muy buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es Giselle Pereira Tengo 25 años de edad Soy cubana Y audicioné en Puerto Rico ¡Listo! ¿En qué ciudad está El puente Golden Gate? Golden Gate Está en San Francisco Hola a todos Mi nombre es Brigitte Ruiz Audicioné en la ciudad de Chicago Tengo 23 años de edad Y soy mexicana Niña Identifícame La pareja que aparece en pantalla Bueno Ese es el El rey Sí, el príncipe William Y la reina Kate Middleton Bueno Princesa Mi amor Princesa Kate Middleton Gracias No ha llegado todavía a ser rey Hola Mi nombre es Cynthia Pérez Tengo 26 años de edad Soy mexicana Y mi audición fue a través del casting virtual Muy bien Me alegro que te conectaras Con la conexión virtual Y llegaras hasta aquí Enhorabuena Gracias Porque eres una de todas estas que han llegado ¿Quién es el conquistador de México? ¿Quién es el conquistador de México? Señor El conquistador de México Conquistador que conquistó El que conquistó El que conquistó a México ¿Cuál conquistador será? Ah, pues muchos hombres han conquistado a México Hernán Cortés Hay muchos más que esos, ¿eh? No, tampoco, tampoco Ese fue el primero Próxima, muchas gracias Se santó las clases de historia Hola, muy buenas noches Yo soy Estefanía Mogollón Tengo 24 años Y soy venezolana Estefanía Dime ¿Dónde está tu coxis? Mi coxis está en la parte de atrás de la espalda Por aquí Muy bien Es el hueso situado en la parte inferior De la columna vertebral Yo lo entendí perfecto Y el público también Yo también lo entendía Vean lo que hablo Muy buenas noches Mi nombre es Katherine Castro Tengo 24 años Y represento a la hermosa isla del encanto Puerto Rico Mira, mi amor Se nos sale esta pregunta ¿En qué país están las pirámides de Egipto? A ver Está dudando, está dudando Contesta Nada más y nada menos que en Egipto Gracias Esos ojos bonitos Te lo ven todo Hola, muy buenas noches Mi nombre es Yanny Vanessa Arias Tengo 23 años de edad Soy colombiana Y audicioné En la ciudad de Nueva York Qué bella ¿En qué país Está La torre de Pisa? ¿De Pisa? Ay, cómo Perdona mi ignorancia Pero no, no sé Ay, yo te perdono Por el afeito ese tan divino que tienes En Italia Vela Ay Vete a comer pizza, mi amor Vete a comer pizza Porque el reino no va a hacer Ay Cosme Eso no solo lo decides tú Lo decimos todos Ay, no, no, no Cállate Hola, mi nombre es Julita Palomera Tengo 28 años Soy orgullosamente mexicana Y audicioné en Miami Niña, abre los ojos Julita ¿En qué año Se descubrió América? ¿En qué año Se descubrió América? Sé que América Lo descubrió Cristóbal Colón Ah El año El año No estoy segura Pregúntaselo a Cristóbal Colón Cristóbal Colón Les de los barcos En 1942 ¿1942? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puera! En 1492 Porque ya le quité la corona Gracias Mira, tú cállate Tú cállate Porque tú, mi Junipero No llegaste a la pregunta Vamos a hablar aquí muy seriamente No te enfades Es la edad cuando él nació En el 1942 Porque eso la tiene tan presente Ay, qué falla Bueno, muchísimas gracias Ay, discúlpame, gracias Pero gracias, princesa Tocó fibras sensibles De que no pasé a las finalistas De mis universos Gracias No, pero mira hasta dónde ¿Quién es más famosa? Tú que la reina Que ganó en las piernas Ay, chiqui Dios mío De verdad No sabía que para estar En nuestra belleza latina Había que estudiar tanto Bueno, lo que pasa Es que para ser belleza latina Pues buscamos una chica Que esté preparada No solamente en actuación Encanto, modelaje Sino también Pues que sea inteligente Y muy preparada Y por eso esta ronda de preguntas Es tan importante Para los jueces Entiendo Porque para entrar en una competencia Como esta Donde hay convivencia Hay muchos retos Hay que ser muy inteligente Y estratega a la vez Ya estoy entendiendo, chiqui Pero también es importante ¿Saben qué? Resaltar que el jurado Evalúa la respuesta de la chica Y está muy pendiente también De cómo la enfrenta Porque puede uno equivocarse Por supuesto Claro Pero también Como uno maneja el momento Cuenta a veces mucho más Además, ¿sabes qué? Están muy atentos Los jueces A su actitud Y a su proyección Pero bueno Ya solo faltan 10 chicas Para enfrentar las preguntas De nuestro jurado Así es que bueno Estamos cada vez más cerca De conocer A las 20 afortunadas Que pasarán A la segunda Y última ronda Una ronda En donde tendrán Que enfrentarse A los retos Que producción Les ha preparado Retos que estarán asistidos Por Zuleika Rivera Julián Gil Y Carlitos Calderón ¿Quieren saber Cuáles serán los retos? Y cómo nuestras estrellas Invitadas Ayudarán A las 20 concursantes Que lleguen A la próxima ronda Nosotros Regresamos En un segundo Esto es Nuestra belleza latina No se vayan Probe Bélvita Y luego Ejercite Macoré Y mis uñas Combiné Y hasta las flechas Saludé Las crujientes galletas Bélvita Se hornean Cuidadosamente Para liberar Energía nutritiva Por 4 horas Bélvita Gánala la mañana Morning wind Labios super lastimados Vamos al rescate Bálsamo labial Baby Lips Doctor Rescue De Maybelline New York Sella la humedad Para una hidratación De 12 horas Alivia los labios secos Y los refresca Con un toque de mentol frío Resgátame Baby Lips Doctor Rescue Ahora Cada perro Quiere ser un perro Caesar Caesar Savory Delights Combinaciones irresistibles En 5 recetas deliciosas Caesar Muéstrales tu amor Solo encuentras pan fresco En la panadería Si Pero no Con Pillsbury Grands Biscuits Solo abro Coloco Horneo Y listo Pan fresco en casa Un toquecito especial En un 2x3 En mala hora Sofía se enamoró De ese imbécil Yo estoy aquí para ti Para protegerte siempre Sofía y Salvador Son el blanco de una trampa Buenas tardes Descúbrelo todo Hasta el fin del mundo Este lunes A las 9.8 Centro por Univisión Este es un breve informativo De Noticiero Univisión Hola que tal Les habla Félix de Redud Más de 100 millones de personas En 18 estados del país Están en medio De una poderosa tormenta De nieve Mientras cientos de vuelos Han tenido que ser cancelados En varios aeropuertos Y están camino a suizar Los padres de los normalistas Desaparecidos en Iguala Para exigir respuestas Del gobierno mexicano En el caso de sus hijos Más información En el noticiero La mañana A las 4 llega el cansancio Y el sueño El café Los chocolates Y galletas No te dan la energía Que necesitas Y además engordan Prueba Shop B Que ayuda a tu cuerpo A crear la energía Que necesitas Con un balance único Entre el complejo B Y un multivitamínico Enteral con beta caroteno Shop B Te ayuda a crear energía Sin azúcar Y sin calorías Que puedan engordarte Shop B Me da para arriba Encuéntralo en el pasillo De Vitamins Y también en el display De Genomala Disponible en Walmart Genomalab ¿Sabes por qué soy el favorito De mi familia Y de mis amigos Allá en México? Por Dish Latino Suscríbete hoy a Dish Latino Aquí en Estados Unidos Y tendrás la mejor programación En inglés y español Y además Deberás darle a tu familia O a un amigo en México El servicio de televisión Por solo 6 dólares al mes Aquí les traje a mi sobrino Que vive en México A él le mandé El mejor entretenimiento ¿No estás feliz sobrino? Claro, está increíble Todo es entretenimiento Por más de un año Hasta que me das algo bueno ¿No, tío? Es que estaba esperando Para darte algo Que valiera la pena Suscríbete hoy a Dish Latino Aquí desde 19.99 al mes Por 12 meses Y por solo 6 dólares al mes Podrás darle a tu familia O a un amigo en México El servicio de televisión Por más de un año Con instalación gratis La tecnología HD de Dish Latino Hace que la tele se vea increíble ¿No creen que es maquillaje? ¿Quieres ver la tele mejor que nunca? Suscríbete ya Y podrás recibir HD gratis de por vida Llámanos ahora mismo Y suscríbete a Dish Latino El servicio de televisión En inglés y en español Elegido por millones de familias latinas Mándales diversión Con Dish Latino Tenía 63 años Cuando empecé a querer mantener La movilidad de mis manos X-Ray me ayuda mucho Y mantiene la salud De mis articulaciones El desgaste de las articulaciones Puede provocar rigidez X-Ray Doll Es el suplemento Que ayuda al soporte del cartílago Y beneficia la fuerza La flexibilidad Y la movilidad De tus articulaciones Quienes usan X-Ray Coinciden X-Ray Es libertad de movimiento Encuéntralo en el pasillo De Vitamins Y también en el display De Genoma Lab Disponible en Volván Genoma Lab Este lunes La jarocha está secuestrada ¿Qué? O me pagas O la mato Una vida está en juego En La Gata En sus últimos capítulos Este lunes A las 7-6 Centro Por Univisión Y ya estamos de regreso Aquí en Nuestra Belleza Latina Amigos El único concurso Escucha bien Javi Que te va a salir pelo Por favor Que le entrega a su ganadora 200 mil dólares En premios Que incluye un auto Y un contrato por un año Con Univisión Guau chiqui Así es nuestra belleza latina Es más que una corona Por eso estas mujeres Lo están dejando todo En este escenario Porque quiere ser parte De ese selecto grupo de 12 Que esta noche Entran a la mansión Y que a partir de la próxima semana Lucharán por ser La próxima reina Así es Sacando cuentas Solo faltan 10 bellezas Por contestar las preguntas De nuestros jueces Y por ahí ya mismito Vuelve Ricky Martin A nuestro rincón social Chicas Atención De hecho Ahí vemos al jurado Comentando entre sí Enseguida conoceremos A las 20 chicas Que pasarán a la última ronda La de los retos chiqui Bueno creo que ya tienen Varios nombres En esa lista Una que aún está incompleta Por cierto Porque faltan 10 bellezas Por evaluar todavía Así es chiqui Que te parece Si las recibimos Con un fuerte aplauso Bellezas Mucha suerte Adelante Muy buenas noches Mi nombre es Shirena Tor Audicioné en la ciudad De Houston Y soy orgullosamente Colombiana A ver niña Contéstame ¿Cómo se llama La actriz Que hace de Doña Florinda? ¿No viste el chavo? ¿No viste el chavo? ¿No viste el chavo? Desde niña ¿La del chavo? Sí, yo sé Estás como Esmel Con demencia mental ¿Cómo se llama? Cállate Sí, en estos momentos ¿Cómo se llama Doña Florinda? Doña Florinda Se acabó el tiempo Gracias Florinda Mesa Hola, mi nombre es Carolina Orrea Tengo 20 años Audicioné en Los Ángeles Y soy orgullosamente mexicana Arriba México Nombra tres estados Que son frontera con Canadá Espérate que aquí también ¿Que son frontera con Canadá? Sí ¿Orregón? No, no Es que tengo que mirar la chuleta Porque yo aquí esto me lo salté ¿Montana? Lo siento, no Alaska, Idaho New York Nordakota, Ohio Pensilvania Yo los he tenido que leer, eh Pero... Adiós, mi amor Gracias Hola, soy Mayra Matos Tengo 26 años Y soy de Puerto Rico ¡Bien, Mayra! Esta pregunta es de las redes sociales De Facebook Un beso a toda la gente que nos sigue A través de las redes sociales Yadira Colón pregunta ¿Piensas que la mujer Para verse hermosa Debe hacerse todas las cirugías Estéticas necesarias? Bueno, yo pienso que lo más importante Para una mujer verse hermosa Es conocerse a sí misma Sentirse bien consigo misma Y si eso es lo que a ella le hace sentir bien Pues hay que respetarlo Pero no hay nada mejor que la belleza interior ¡Bien! ¡Qué tal! Hola Soy Geisha Montes de Oca Tengo 27 años de edad Audición en Miami Y soy de República Dominicana A ver, niña Tú lees, niña, ¿no? ¿Tú lees? ¿Sí? Muy bien Oye bien esta pregunta ¿Quién muere al final de la historia de Romeo y Julieta? Si no la contestamos, yo soy yo el que voy a morir Ambos Muy bien ¡Sí! A ver Hola, soy Anaheli de Santiago Tengo 19 años Audicioné en Los Ángeles Y soy mexicana Mi hermana de Maribel No me platicas porque yo no sé quién es Maribel Maribel fue una niña que estuvo aquí Que fue a todos los castings Que era mi pesadilla Y al final tuvimos que aceptarla Imagínate que hasta el día de hoy estamos hablando de ella Para que veas el carisma que tenía Anyway Sin moverte Sin moverte Ok Explícame qué es Twerking 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 Soy español Relajarse con mi acento Twerking es cuando mueves las pompis muy rápido ¿El qué? Cuando mueves las pompis muy rápido Muy bien Sí Sí A ver A ver A ver Yo Mario A ver ¿Cómo es el twerking? A ver No puedo A ver A ver A ver Dale ¿Cómo no? Como tú con la espalda estás mal Y no lo puedes hacer Yo lo hago perfectamente Dale ¡Eh! Gracias 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 Amida Muy buenas noches Mi nombre es Taina Pimentel Tengo 22 años de edad Y represento a la República Dominicana Muy bien Taina ¿En qué parte de tu cuerpo tienes folículos? En las orejas ¡Opa! Mira ¡Opa! Ahí está la respuesta correcta Mira En todas las partes En todas partes Donde tienes vellos Los folículos son glándulas de la piel De donde salen los vellos A mí se me hizo muy complicado La respuesta Por eso te la leo tal cual Muchas gracias Pero gracias ¡Opa! Buenas Mi nombre es Gladys Carradeguas Tengo 21 años de edad Audicioné en la ciudad de Miami Y soy orgullosamente cubana ¡Opa! ¡Ay, niña! Gladys ¿En qué continente se encuentra la India? La India se encuentra en el continente asiático ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Hola, yo soy Ashley Beth Pérez Tengo 24 años Y soy puertorriqueña Audicioné en Puerto Rico ¡Arriba, Puerto Rico! ¿Cuál es el verdadero nombre Del artista conocido como el Puma? ¡Upsi calupsi! ¡José Luis Rodríguez! Hola, mi nombre es Francisca Lachapel Tengo 25 años de edad Y audicioné en Nueva York ¡Muy bien! ¡Ay, soy dominicana! Yo quería saber de dónde era ¡Ahí te va! ¿Cómo se llama? ¿Lista? ¿Cómo se llama el grupo musical Donde comenzó Romeo Santos? ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Bien, gracias! Hola, mi nombre es Charity Medall Tengo 24 años de edad Y soy orgullosamente nicaragüense A ver, niña ¿Cuál es el antónimo De la palabra Bella? El antónimo De la palabra Bella Es Sello Muy bien ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Bueno, señores Vamos por terminada La primera ronda En esta gala En donde conoceremos A las 12 mujeres Que entrarán Esta noche A la Gran Mansión De la Belleza Así es Y en lo que el jurado Delibera Y decide ¿Quiénes serán Las 20 que pasarán A enfrentar los retos Que producción ha preparado? Pasamos de inmediato A nuestro rincón social Con Roger González Y Ricky Martin ¡Adelante, Roger! Gracias, Javier Seguimos aquí En el rincón social De nuestra belleza latina Con Ricky Martin ¡Salud! ¡Boricua! ¿Cómo has visto A las chicas, eh? Este año En el 2015 Preciosa, preciosa Como siempre Como toda representación Latina En todas partes del mundo Es nada más Que elegancia y belleza Hay mucha gente Que nos está diciendo En las redes sociales Se está opinando De las preguntas Que están haciendo Los jueces A las chicas Un consejo Que le puedes dar A estas futuras reinas O a la futura reina Para no desconcentrarse Y estar como No, no, no Que no le... Que no le... No podemos abrirle La puerta de los nervios No nervios Tenemos que estar listas Preparadas Y yo digo Que para llegar a ese punto Pues hay que descansar Dentro de lo que se pueda Hay que meditar un poco Cuando estemos en casa Pero frente a las cámaras A matar Oye, frente a las cámaras Tengo por acá Una cámara Vamos a tomarnos Una selfie Para toda la gente Que está conectada A las redes sociales Ricky, te invito Por favor Acá a nuestra tablet Vamos a tomarnos Una selfie Que las vamos a subir A Twitter A Instagram A ti te gustan mucho Las redes sociales ¿Verdad? Obsesionado Primer paso Dale un click ahí Tres segunditos Esa ¿Te gustó? Love it Love it Muy bien Y ahora Escoge un color ¿Cuál es tu color favorito? Violeta Violeta Espérate que es que soy zurdo Es un medio ¿Es de verdad? Para firmar ¿No? Firma ahí Ricky Martin Esa foto Esta la vamos a subir A las redes sociales ¿Te gustó? Love it Love it Y ahora además Darle tweet Y ya están las redes sociales Instagram y Twitter De nuestra belleza latina Ahí está A Ricky Guión bajo Martin Ahí está Perfectísimo Y bueno Tengo una sorpresa Ricky Todavía no sale A la venta Tu disco A quien quiera escuchar Aquí tengo El primer disco El señor Ricky Martin 10 de febrero Es para mí el disco Pero mira La gente está mucho En las redes sociales Sale el 10 de febrero Nadie lo tiene solo que yo Así que lo voy a regalar Alguien que nos está viendo Por ahí ¿Te parece? Fantástico Entonces tienes que hacer Un hashtag Ok El hashtag es Ricky Ricky a QQE Ok Y hacemos dos hashtags NBL Ricky Martin Con estos dos hashtags Vamos a regalar El primer disco De Ricky Martin Que lo tengo yo En mis manos Te lo voy a dejar Ahora te vamos a pasar Una pluma Y lo firmamos Y lo regalamos A la gente En las redes sociales Muchas gracias Fuerza para yo Mi gente Les va a encantar Les aseguro Que les va a encantar Sigan activados Unas a la conversación De nuestra belleza latina En este día Con el señor Ricky Martin Gracias Ricky Y seguimos con Chiqui Y con Javier En el escenario principal Vamos por allá Gracias Roger Bueno yo ya tengo Mis favoritas Y tú Javier Yo también las tengo Yo también las tengo ¿Sí? ¿Quiénes son? Son 38 Ay sí Qué gracioso Bueno pero solo 20 Pasarán a la segunda ronda Ahí vemos al jurado Precisamente intentando Ponerse de acuerdo Así es Chiqui Es que la competencia Bueno está muy Muy complicada Pues les recordamos Javi Que las 20 chicas Que continuarán en competencia Se enfrentan a los retos Que producción Les ha preparado Las 20 bellezas Serán divididas En 4 grupos de 5 Y los retos Que enfrenta Serán grupales Esto lo hace Todavía mucho más difícil Porque tendrán Que sobresalir aún más ¿Cuáles son los retos? Pues hay uno de baile Al estilo Broadway Capitaneado por Zuleika Rivera Otro Es una pasarela Con obstáculos Comandado por Natasha Bolívar Nuestra belleza latina 2011 Qué maravilla El de actuación Protagonizado por Julián Gil Y el noticiero Más bello De la televisión Bajo la conducción De Carlitos Calderón De Carlitos Calderón Interesante Los retos divertidos Los retos Me muero por conocer A las 20 afortunadas Por eso le cedemos De inmediato la palabra Por el presidente del jurado El zar de la belleza Su majestad Su majestad Osmel Por favor Nos puede decir Finalmente Entrarán a la mansión Señorita Esto no es un juego Se trata de buscar A la más preparada Para que pueda representar A la mujer latina Óigame Óigame Y tampoco Quiero las grimitas De las eliminadas Que en vez de llorar Que esto le sirva De lección Para que la próxima vez Que ustedes Participen Se preparen mejor Y dicho esto La primera Concursante Que queremos Volver a ver La va a decir Yomari Ay qué placer Sepáis que las preguntas Que hemos hecho Han sido sorteadas Y por eso A cada uno Nos ha tocado Pero han sido sorteadas ¿Ok? Y otra cosa Yomari Que para nosotros Fue muy difícil Llegar a esta lista De 20 Y además En sus preguntas Más bien En sus respuestas No calificamos Si dijeron Las cosas bien o mal No Sino con qué actitud Obviamente Si lo dijeron mal Cómo reaccionaron O sea Todo cuenta Aquí acuérdense Que todo calificamos Y todo cuenta Pero sí fue muy complicado Y felicidades A las 30 años Y la primera Que clasifica Es Cintia Pérez Felicidades Cintia Y la segunda Que clasifica Es Giselle Pereira Felicidades La tercera Que parta La segunda ronda Es Gloriseris Gloriseris La siguiente La siguiente Que pasa Es Anayeli De Santiago Muchas felicidades Y la próxima Es Francisca La chapelle La chapelle Ahora Quiero ver En esa fila De adelante A Lissandra Silva La siguiente La siguiente Clarisa Molina Es Estefanía Mogollón A ver A ver Ven adelante Raquel Huerta Muy bien Venga Raquel Y la siguiente Mariana Torres Mariana Torres Es parte de este grupo De 20 privilegiadas Yanit Arias A ver Únete Únete Este grupo Mayra Matos Y la siguiente Es Natalia Casco Arriba Honduras Felicidades Porque estás dentro De las 20 Finalistas Ashley Pérez Catherine Castro Carolina Peguero Quieren muy pocos lugares Y créanme Que me identifico Con ustedes Sé lo que están sintiendo Chicas Así que ánimo No pasa nada Esto no se acaba aquí Pero felicidades a ti Julita Palomera La última Que yo voy a nombrar Es Brigitte Ruiz Bueno La última Que yo voy a nombrar Y antes de todo A todas vosotras Mi admiración Y mi respeto Por querer seguir Siendo bellas Interiormente Y luchando Por vuestra felicidad Y la siguiente Es Yeisa Montes Estoy de acuerdo Contigo Yo Mari Hay que seguir Luchando Por lo que quieren Chicas No se me desanimen Están hermosas Todas Se los digo de corazón Un beso a cada una De ustedes Ojalá me toque saludarlas La última La última Que entra a este grupo Y que pasa A la segunda ronda Es Nadia 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 ¡Felicidades! Nadia 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 ¡Gracias! Ahí las tienen, señores y señores. Ellas son las 20 bellezas que continúan en competencia y que están más cerca de obtener la llave de la mansión, Chiqui. Así es, Javier, ahora ellas se van a preparar para realizar sus retos en donde se lo jugarán todo, amigos, por un espacio en esta competencia. ¿Y sabes qué? Al regresar, antes de realizar su reto, las 20 bellezas van a destilar en traje de baño. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Al ritmo del tema de Enrique Iglesias bailando. Usted no se mueve ni un segundo, ya volvemos, esto es Nuestra Belleza Latina Quiero estar siempre así Sonreír junto a ti Feliz de estar así Con ingredientes como avellanas tostadas, cacao y leche descremada, hay mucha alegría en cada envase de Nutella Esparce la alegría Con desmayos, lágrimas y destiadadas eliminaciones comenzó la primera gala de Nuestra Belleza Latina Ricky Martin estrenó el escenario con su energía boricua y llenó la espectacular noche con mucho sabor La lucha por la corona apenas comienza y ya 20 chicas le dijeron adiós al sueño por la corona Esta noche pueden disfrutar de una dosis extra de Nuestra Belleza Latina porque les cedemos nuestro espacio Pero el próximo domingo regresamos con más sal y pimienta en nuestro horario habitual de las 10 de la noche, 9 centro Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en los Estados Unidos Elige estar bien y toma los pasos necesarios para un corazón en buen estado Deja de fumar, rebaja el colesterol, controla la presión de la sangre, mantén una dieta saludable y haz ejercicio Recuerda que las enfermedades del corazón se pueden prevenir Elige estar bien, celebra junto a Macy's el mes del corazón Viste de rojo el 6 de febrero, visita una tienda Macy's y por tu apoyo recibirás ofertas especiales Macy's, con orgullo auspicia Go Red for Women Una casa llena de ahorros en la venta del hogar en Macy's Ahorra lo grande en cientos de artículos para tu hogar Todas las almohadas y edredones de plumas similares 50-60% menos Equipaje Samsonite, Dalsy Travel Pro y Ricardo al 50% más una tarjeta de regalo de 50 dólares Artículos de cama de Charter Club Damasco al 40% Obtén juegos de cocina de 11 piezas de Belchic, tu elección a 129.99 Además, obtienes un 15% menos extra al usar tu tarjeta Macy's o tu pase de ahorros VAO La venta del hogar en Macy's ¿Se te antoja el marisco auténtico? Pues por tiempo limitado, Papas te ofrece 8 deliciosos camarones con papas fritas y un biscuit por solo $4.99 ¡Apúrate, porque se nos acaban rápido! ¡Luz me at the best! Provócame, apé, atrévete Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Fiver One, bájate al drama Imagina una rasuradora que pueda moverse hacia arriba y hacia abajo Y en cualquier dirección, abrazando tus curvas Girando a la izquierda y a la derecha Presentamos la nueva Venus Whirl La única rasuradora con 5 navajas de precisión y una flexible Para adaptarse a tus lugares difíciles Huesos, curvas y todo Suave y firme al ir de un lado al otro Contornos y surcos, curvado y plano Para una piel perfecta Nueva Venus Whirl Prueba la y verás La mañana a las 4 llega el cansancio y el sueño El café, los chocolates y galletas No te dan la energía que necesitas Y además engordan Prueba SHOT B Que ayuda a tu cuerpo a crear la energía que necesitas Con un balance único Entre el complejo B Y un multivitamínico integral con beta caroteno SHOT B te ayuda a crear energía sin azúcar Y sin calorías que puedan engordarte SHOT B me da para arriba Encuéntralo en el pasillo de Vitamins Y también en el display de Genoma Lab Disponible en Walmart Genoma Lab Tenía 63 años cuando empecé a querer mantener la movilidad de mis manos X-Ray me ayuda mucho Y mantiene la salud de mis articulaciones El desgaste de las articulaciones puede provocar rigidez X-Ray Doll es el suplemento que ayuda al soporte del cartílago Y beneficia la fuerza, la flexibilidad y la movilidad de tus articulaciones Quienes usan X-Ray coinciden X-Ray es libertad de movimiento Encuéntralo en el pasillo de Vitamins Y también en el display de Genoma Lab Disponible en Walmart Genoma Lab Y de regreso a nuestra belleza latina Le recordamos que ya nuestro jurado ha seleccionado Las 20 bellezas que continúan en competencia Y ahora ellas se lo juegan todo Porque en ese grupo están las 12 que entrarán esta misma noche A la gran mansión de la belleza Y si usted quiere saber más sobre qué pasó con las chicas Que no lograron pasar a esta segunda ronda Entre a nuestra belleza latina.com Que ahí está todo lo que se vivió hace unos minutos Así es, muchas emociones, lágrimas Y bueno, no es nada fácil llegar hasta acá Javier Y pues que todo se acabe, ¿no? Así es, así es Pero bueno, el show debe de continuar Y bueno, viene mi parte favorita Gracias Dios El primer desfile de traje de baño de la temporada Son chiquitos los trajes de baño Gracias a Dios ¿Estás preparado? Por supuesto que no Bueno, son 20 hermosas mujeres ¿Estará su favorita en este predilecto grupo? Que no se diga más, chiqui Con ustedes, las 20 bellezas Desfilando en traje de baño Al ritmo de Enrique Iglesias Y su tema, Bailando Con tu física y tu química También con anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Y con tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Arrochelo Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Y besar tu boca Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Bueno, ahí las tiene Las 20 concursantes Que estarán luchando Por la llave de la mansión De la belleza Hay 20 mujeres Que lo dejarán todo Hoy aquí en el escenario Como saben En esta ronda Todas ellas Se enfrentarán A un reto Que producción Les preparó Así es Chiqui Todas ellas Se llevaron Una gran sorpresa Cuando Osmel Les cambió Las reglas Y les notificó Que este año El talento Que ellas habían preparado Y ensayado En sus casas No valía absolutamente nada Uy, qué horror Pero quieren ver ¿Qué pasó cuando Osmel Las sorprendió Con semejante noticia? Allí va Buenos días chicas Están muy lindas todas En sus ropitas de talento Con sus plumas Sus trajes Todo preparado Para hacer sus talentos ¿Verdad? Qué bien Pues saben una cosa No van a ser ningún talento Ustedes van a ser Lo que yo diga Y las voy a dividir En cuatro grupos Bailarinas Actrices Modelos Y presentadoras Y la que no la haga bien Para su casa Así son las cosas Yo quiero hablar con Osmel Yo voy a hablar A favor de todas esas muchachas Que están ahí atrás Resulta que uno llega aquí a Miami Todo preparado Porque uno quiere resaltar Y pues resulta que Osmel viene Y te cambia todas las piezas Del dominó Pero allá hay muchas niñas Que no quieren hablar Y ellas me mandaron a mí Acuérdense de los 20 dólares Que después yo paso Y los recojo por su habitación Claro, porque yo no me voy a meter En problemas yo sola Para que todas ellas después Estén brillando Y yo allá en Nueva York No, no Ya lo ven Aunque Osmel le cambió Las reglas del juego Producción les dio la oportunidad De prepararse Sí señor Y en este primer reto El jurado evaluará actuación Y para ayudarlas Viene una estrella Que conoce muy bien A nuestra belleza latina Él llega por la puerta grande Y con el éxito De la gran telenovela De Univisión De las 9-8 Centro Hasta el fin del mundo Con ustedes Julián Gil Julián Julián nos presenta Su escena Frankie Gil Y sus bellos monstruos Fuerte el aplauso Suerte chicas Por fin Por fin Mi sueño Se ha hecho realidad Yo seré El amo absoluto De la belleza Yo Con estas 5 mujeres Que he creado Con mi genio Mis inventos Y mi testosterona Por fin Por fin Podré cobrar la venganza Contra el zar de la belleza Osmán Sousa Una de estas bellezas Será la nueva reina Cada una Tiene una personalidad distinta Sí Para enamorar A los fans Y engañar al zar Francisca Despierta Guapa Dime a ver Tipo que lo que Como tú estás Móntame la cura ¿Qué hay? ¿Y qué muchacha? ¿Qué? Dímelo muchacho ¿Qué es esta vaina aquí? Cuéntame la cosa Aquí ¿Qué vaina es? Déjame decirte algo Mi amor Ese flow que tú tienes Así me encanta Y esos zapaticos Como tú los llevas Como tú Como un pateado Yo no sé ¿Qué? Oye, oye, oye Venga Déjate una cosa ¿Qué es lo que tú Andas perdiendo el tiempo Con esas mujeres? Esas mujeres No tan de nada Aquí la que sabe Por dónde se le mete el agua Al coco Mi amor A esto soy yo Olídate de eso No, no, no Es que esta mujer Esta mujer Voy a tener que calibrarla Porque habla Y habla Y habla Y no le entiendo nada Sí, claro Cuando no te conviene Tú no entiendes nada De lo que yo te estoy diciendo Deja de perder el tiempo Y ponte para tu número ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Cómo que qué número? Te voy a dar la medida Que no voy a coger más Lucha contigo Para crear el hombre perfecto ¿Oíste? ¿Qué, qué, qué? Aquí el hombre perfecto El hombre perfecto soy yo Tú, hombre perfecto ¿Qué hombre perfecto va a ser tú? Saca la libreta Para que anote Dime, dime ¿80? 80 Anota bien 80 3 80 80 80 80 80 años 3 infantos Y 80 millones Ahí es que es frente La baixa Regresa a tu lugar Regresa Regresa a tu lugar Esta 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 sí es la buena No por su vida No por su físico No por su bondad En cada programa ¿No te gustaría contarme tus problemas? Estoy diseñada para llorar contigo No, 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 no Esto no es tan fácil como lo pensé No puede ser No puede ser No Ya sé, ya sé, ya sé Tengo una idea ¿Por qué no grabamos un confesionario Donde yo salgo llorando Diciendo que extraño a mi mami A mis perritos Y en mi almohada Y después las otras chicas Pueden hablar sobre lo falsa que soy Y yo me siento solita Al lado de la piscina llorando Regresa a tu lugar Ya basta 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 Esta Esta sí es la perfecta Está preparada con la experiencia Habla perfecto Camina perfecto Se comporta como toda una profesional Ella Ella es la Miss Hola Mi nombre es Nayali Torres Tengo 26 años Y soy de Puerto Rico Mi talento y mi personalidad Me califican para ser la próxima reina Puedo cantar, bailar, actuar Hablo inglés, español Y también No, 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 no No Lo que yo necesito Es una bruja Una mujer fría, calculadora Y sin remordimiento Bueno Te puedo hacer un reportaje sobre eso también En 3, 2, 1 Y estamos en vivo Aquí con una fría, calculadora Y sin remordimiento No 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 pego una No pego una No 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 Esta Esta es mi salvación Sí Esta La come hombre La sexy La atrevida Osumel Osumel Siempre se enamora De una cachonda Ay Dios mío Pero qué lindo tú estás Qué rico Mi madre Estaba soñando contigo Ay, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Estaba soñando Estaba soñando Que tú me ayudabas a conseguir Esa corona Yo no estoy aquí para ayudarte a ti Se supone que tú me ayudes a mí A terminar con el sal de la belleza Ay, ¿y tú quién eres? Con ese Sí ¿Quién eres tú? Yo soy tu creador Yo soy el creador de todos ustedes Sí Sí Yo eres el productor Yo lo sé Eres el productor del programa Ay, no Tú eres modelo, mi amor Con esos molleros que tú tienes Bueno, sí, sí, sí Fui modelo Y también fui el mejor juez De la belleza latina Hace un tiempo atrás ¡El mejor! Yo te amo, te amo Yo también te amo Dime qué quieres, qué quieres Ay, no, mi amor Es que yo no puedo participar En nuestra belleza latina No puedo ¿Por qué? No puedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que ¿Qué? Salieron unas fotos Muy muy secretas Fotos, sí ¿Qué fotos? ¿Dónde está la foto? En internet, chico Ay, qué rico Cómo son las fotos ¿Cómo son las fotos? Yo los quiero ver Son muy, muy Ay, ni siquiera ¿Por qué? ¿Por qué no puedes participar? ¿Por qué? Porque es que quedé descalificada Ay, por favor de ti Regresa Ay, mi última oportunidad La última La sincera La mala La que siempre es brutalmente honesta Y no le importa nada Nada No le importan los sentimientos De los demás Por fin Gracias por dejarme hasta el final Ay, mamacita ¿Qué es eso? ¿Un doctor o algo así? No, yo soy tu creador El creador de todos ustedes Ay, pues mira Te recomiendo un laboratorio mejor Porque esto Está medio naco ¿Cómo? Este laboratorio es un éxito ¿Cómo? Y la verdad Que te imaginaba Ser mucho más guapo No, yo soy guapo Yo soy guapo Yo soy muy guapo Ay, me lloraron Ay, ay, ay Tú, tú eres mi creador No me falles Necesito Necesito que... Mira, mira A mí nadie me manda ¿Ok? Nadie Si tú piensas Que por el simple hecho De que nos creaste Ahora Nos puedes faltar el respeto Estás muy equivocado ¿Me oíste? Yo soy el creador Yo soy el creador Dime Yo soy el creador ¿Quieres ser como Osmel? ¿Esto es lo que quieres? ¿Quieres ser como él? No Yo soy el creador Yo soy el barrio Yo soy el barrio ¡Gracias! Déjenmelo vivo, por favor Fuerte el aplauso para Julián Y sus bellos monstruos Dame un beso ¿Cómo está, Julián? Qué rico tenerte acá En nuestra belleza latina Esta es tu casa No, para mí es una bendición Para mí es una bendición Poder estar aquí A ti pasando Qué bebita, ¿no? Sí, sí El doctor Bebelush ¿Qué te parecieron ¿Qué te parecieron las bellezas? No, bebotas Todas Todas Y allá atrás hay un montón Pero creo que te pusiste así Porque viste a Osmel, ¿no? Mira, ya lo saludaste No, no fue por Osmel Fue por Jackie Jackie, Jackie está hermosa Mira, niño ¿Tú quieres ser como yo? Te falta mucho ¿Sabes? Los quiero a los tres Yomari, bienvenido Eres un éxito Muchas gracias Pero que sepas que tienes 40 años Para ser como él, ¿eh? O sea, no te preocupes Tienes el pelo blanco Bueno, vino a darte la patadita De la buena suerte Muchas gracias Muchas gracias, Julián Así es Así es Bueno, Julián Se queda con nosotros Porque nos trae más sorpresas Nosotros nos tenemos que ir A una pausa Pero enseguida El jurado se prepara Para decirnos ¿Quiénes son las primeras finalistas Que recibirán La famosa llave De la mansión De la belleza No se mueva Porque ya regresamos Esto es Nuestra belleza latina Ya venimos Soy la mala suerte Y no estás a salvo de mí Ni en tu apartamento Y si no tienes seguro De inquilinos de Allstate Esta cita Podría costarte cara Protégete Agrega un seguro De inquilinos de Allstate A tu póliza de auto Con Allstate Estás en buenas manos Cuchi, cuchi, cú Tiene tu carita Peanut Butter Es como tuya Hora de comer Mmm Una misión Crazy good Esta semana Las novelas de Univision Siguen indetenibles Felicidades Los límites del mal Se desbordan Maldita poja En mala hora Sofía se enamoró De ese imbécil Las traiciones Serán violentas Hoy ningún méndigo Me reta Pero el amor Llega para quemar el alma ¿Por qué no dejo De pensar en eso? Con toda la fuerza Del corazón Esta semana Comenzando a las 7-6 Centro por Univision Las aventuras Que has estado imaginando La adrenalina Que has estado queriendo Los momentos Que te has estado perdiendo Las vacaciones Que has estado buscando Están aquí Ven y tómalas Universal Orlando Resort Un nuevo CEO Está rompiendo Las reglas De la telefonía celular Es un gran ejemplo Para nuestra comunidad Por fin alguien Por fin alguien que nos entiende Hola Soy Marcelo Claure El nuevo presidente De Sprint Yo como muchos Tengo una familia Y estamos conectados Todo el tiempo Por eso desarrollé Un plan familiar Que te da muchos más datos Por menos dinero Por solo 100 dólares al mes Toda la familia Puede compartir 20 GB de datos De alta velocidad Llamadas y textos limitados Este es el mejor plan familiar De toda la industria Sprint Más móvil por tu dinero Luce Fit ahora Nueva base Fit Me Madam Poreless De Maybelline New York Más allá de combinar Con el tono de piel Se ajusta su textura Borra los poros Y controla el brillo Luce totalmente natural Nueva Fit Me Madam Poreless No esperes por lo bueno Légale en solo 60 segundos Con Totinos Pizza Rules Para lograr una rutina Que trabaje todo el cuerpo Necesitas combinar cardio Con ejercicios de pesas Y pasarte horas en el gimnasio Ahora combina ejercicio Cardioquema grasa Con tonificación muscular Se llama Maxi Climber Y es la extraordinaria Innovación en fitness Creado con los avances Más recientes En tecnología deportiva De alto rendimiento Estudios comprueban Que con Maxi Climber Quemas más calorías Que con la bicicleta Y la caminadora Fácil de armar Fácil de guardar Liviano Y puede adaptarse A cualquier tipo de cuerpo Es un solo aparato Que trabaja la parte superior De tu cuerpo Tus piernas y glúteos Tu torso y abdomen Obtén resultados como estos En solo 10 minutos diarios Y Maxi Climber En tan solo 90 días Logrando un cuerpo firme Marcado y libre de grasa Sometiéndote a un ejercicio intenso En un mínimo de tiempo A la hora que tú puedas Y en la comodidad de tu casa Maxi Climber Y su sorprendente poder De transformación Te esperan a un precio Nunca visto Por solo $19.95 Pruébalo en casa Por 30 días Y si no es el mejor equipo Para hacer ejercicio en casa Te reembolsamos tu dinero Incluyendo los gastos De procesamiento y envío Así es Una oferta cero riesgos Llama y ordena ya Atención chicos Se inicia una búsqueda Sin precedentes Si quieres ser parte Del grupo juvenil Que hará historia Univision y Simon Cowell Te invitan a formar Parte de La Banda Regístrate ahora Para participar En la banda Oficial Punto com Y continuamos En nuestra belleza latina Por supuesto A través de Univision Y ya estamos En la ronda decisiva Donde 20 hermosas mujeres Se lo juegan Todo por la llave Que abre la puerta De la gran mansión De la belleza Así es Javier Ahí tenemos Al primer grupo Que enfrentó Junto a Julián Gil El reto de actuación Y ahora de inmediato El jurado nos dejará saber Quienes son Las primeras finalistas Que obtendrán La tan codiciada llave Que momento Uy Que momento Y para hacerles Entrega de la misma Demosle la bienvenida Al escenario A nuestra reina Aleida Ortiz Aleida será la encargada De entregarles A cada una De las afortunadas La llave De la mansión De la belleza Quien mejor que ella Sabe lo que están sintiendo En este momento A las chicas Y para que nos deje saber Quien es La primera finalista De las doce Que ocuparán La mansión De la belleza Pasamos de inmediato Con el zar De la belleza Su majestad Osmel Sousa Suerte chicas Gracias chiqui Llegó el momento De entregar La primera llave Que abre la puerta De la mansión De la belleza Atención La competencia Es muy fuerte Este año niñas Así que yo espero Que vengan dispuestas A trabajar Pero a trabajar Duro Yo me tengo Que asegurar Que la que gane Sea la mejor Es por eso Que la primera llave Que abre La gran mansión De la belleza Se la vamos A entregar Esta noche A Lisandra Silva Miami ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lisandra! Y te tenemos Una gran sorpresa Además de Aleida Julián Gil Quiere entregarte La primera llave Que abre la puerta De la mansión De la belleza Ahí está Julián ¡Felicidades, gracias chiqui! ¡Felicidades! Antes de darte la llave Es importante Que sepas dos cosas Importantes Una El hecho de que Tengas la primera llave No quiere decir Que eres la favorita Y la otra Más importante Es que tienes El mejor cuerpo De la competencia ¡Eso le dice a todos! ¡Gracias Julián! Quiero decirles Que esta sorpresa Fue traída a ustedes Por el Kia Soul Una nueva forma De andar ¡Felicidades! A Lisandra Quien se convierte En la primera finalista En entrar a la mansión De la belleza Pero ¿Qué les parece Si conocemos Un poquito más De su historia? Ahí está Mi nombre es Lisandra Silva Soy cubana Tengo 27 años Y audicioné En la ciudad de Miami Yo me considero Una persona positiva Sobre todo Muy alegre Y Cabezadura Yo cuando se me pone Una idea Entre ceja y ceja Voy a por eso Y aunque me digan Que no Ese no Para mí es un sí Quizás muchas chicas Toman esto Como un juego Pero yo tomo esto Con la seriedad De mi vida Yo tuve un año Bien duro En Miami Sin papeles A barrer calle A limpiar baños A limpiar en los aeropuertos A trabajar en cafeterías Hice de todo Para sobrevivir Yo tengo una media tía Que ella vino a mi casa Un día Y Y abrió el frío Vio que yo no tenía Ni agua Estaba tomando agua De la pila Y fue muy duro Fue muy duro Para mí Fue un año Muy duro Cuando yo cogía esa green card En la mano Yo dije Bueno Aquí está Alessandra Silva Ahora me toca a mí Ahí la tienen Fuerte el aplauso Para Alessandra Silva Que hoy se convierte En la primera finalista En entrar A la mansión De la belleza Qué suerte Bueno Solo quedan 11 llaves Javier por entregar Pasamos de inmediato Con Yomari Quien dará a conocer El nombre De la próxima finalista Que hoy Duerme en la gran mansión De la belleza Adelante Yomari Bueno niñas Eh Bueno Yomari Antes de que digas Quién Se queda con esa llave Nada más Les quiero decir algo A las 5 Que yo como actriz Les tengo que decir Que son actrices En potencia Todas Así que si ese es su sueño Luchen Por ello Porque lo hicieron Excelente De todas Felicidades Perdón Yomari Discúlpame Que te interrumpí Ya Mi reina Tú me interrumpes Cuando quieras Porque tú no estás aquí De relleno Ok Porque les tengo que decir Que él dice Que yo estuve de relleno En el concurso internacional Que estuve Gracias ¿Y digas alguna mentira? No Déjame 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 decirle Quién soy No No Yo Osmelito Cariño Osmelito No Alguna de las tuyas Ha sido reina No Novelas Conductora Actriz Y es Uno de los grandes Personajes Y además Sentado al lado tuyo De reina Ya Ya Pero han llegado Anyway, lo que yo quería decir es algo muy importante Siempre confundimos lo que es la belleza con lo que es el físico En la televisión es muy importante la belleza Para mí, de todas vosotras que lo hicisteis muy bien Hay una que tiene muy claro cuál es su regalo divino Y lo sacó y se robó el show Por eso, para mí, la siguiente que debe de entrar a la mansión de nuestra belleza latina es Es Francisca Lachapel Fuerte el aplauso para Francisca, señoras y señores Francisca, qué emoción A buscar tu llave, Francisca Qué linda Está colapsada Qué llave tan deseada Ustedes, vayan a buscar su llave, vayan Felicidades, ven acá Es real Muchas felicidades a Francisca, muchas felicidades a Nueva York Hola, soy Francisca Lachapel Tengo 25 años, fui seleccionada en Nueva York y soy dominicana Yo desde pequeña soy muy soñadora Yo veía a la gente en la televisión y yo decía Alguna vez yo voy a estar ahí Yo tomé la decisión de dejarlo todo en mi país y venir a vivir a los Estados Unidos Es una de las cosas más difíciles que yo he pasado en mi vida Cuando yo vine aquí, que yo vi que pasé hambre Frío En un país donde se supone que, tú sabes, hay abundancia Cuando yo tenía que alargar 20 dólares para una semana completa Yo de hecho dormía en el piso Y me gusta, tú sabes, decirle a los demás Si ella viene de un pueblo pequeño Si ella la crió su mamá sola Si vino a este país sin hablar inglés, sin nada Se quedó indocumentada Y tiene el coraje de poder llevar su vida así a otro nivel y estar ahí O sea, pues yo también puedo Que tú puedes inspirar y servir de ejemplo para otra persona Eso definitivamente no tiene precio Ella es Francisca de Nueva York Señoras y señores Y ya finalizamos el primer reto de la noche Ya tenemos dos finalistas con llave en mano ¿Qué les asegura la entrada a la mansión de la belleza? Y a la competencia, chiqui Eso es así, Javier Pero solo quedan 10 llaves 10 espacios en la mansión Y aún nos falta por evaluar 15 chicas Ojo, todavía una de las bellezas de este grupo Tiene la oportunidad de obtener una llave Porque aún no han sido llamadas Quedan en zona de peligro Y al final volverán al escenario A ver qué les depara su destino Esto apenas está comenzando Así es, chiqui Con Lisandra de Miami Y Francisca de Nueva York Nos vamos a una pausa comercial Y nos preparamos para el reto De la pasarela con obstáculos ¡Válgame Dios! No se muevan ni un segundo Enseguida regresamos con más aquí En Nuestra Belleza Latina Yo quiero estar contigo Vivir contigo Reinar contigo Venir contigo Una noche No te he venido Fernando decide jugárselo todo Delante de mis siete tesoros Quiero ser mi noble Ana Pero todos se sorprenderán Con la respuesta de Ana Mi corazón es tuyo Este lunes A las 8-7 Centro por Univisión ¿Se te antoja el marisco auténtico? Pues por tiempo limitado Papas te ofrece Ocho deliciosos camarones Con papas fritas Y un biscuit Por solo $4.99 Apúrate Porque se nos acaban rápido Voy a compartir una foto De mi Ego Waffle Cuando esté listo Qué curioso Porque yo voy a compartir Una foto de mi Ego Waffle Cuando esté listo No, mi Ego No, Ego Mi Ego Hola O sea, deja un mensaje Sé que estás ahí, jovencita Te veo Deja mi Ego Algunas cosas son demasiado deliciosas Para compartir Doraditos y crujientes Calientitos y esponjosos Ego Waffles ¡Luego my Ego! Presentamos Clorox Cleanup Cleaner with Bleach Ahora las manchas difíciles Desaparecerán ante tus propios ojos Porque añadimos un limpiador especializado A Clorox Bleach Clorox Cleanup Limpieza que sorprende De extra Te quiero ¡Voy a la casa de Julie! Buena idea Me llevo a las leyes Al probarlas Te enamoras Quiero que mis toallas huelen a flores recién cortadas Por mi mayordomo Quiero leer como si los paparazzi nunca me dejaran sola Dale a tu ropa hasta 12 semanas de lujosos y duraderos aromas Unstopables Intensificador de fragancia para ropa La mañana a las 4 llegue el cansancio y el sueño El café, los chocolates y galletas No te dan la energía que necesitas Y además engordan Prueba Shop B Que ayuda a tu cuerpo a crear la energía que necesitas Con un balance único Entre el complejo B Y un multivitamínico integral con beta caroteno Shop B Te ayuda a crear energía sin azúcar Y sin calorías que puedan engordarte Shop B Me da para arriba Encuéntralo en el pasillo de Vitamins Y también en el display de Genoma Lab Disponible en Walmart Genoma Lab Cuando toses sin expulsar las flemas Tu garganta se irrita De inmediato piensas en remedio sabor miel Pero necesitas algo más Porque las flemas siguen pegadas en tus pulmones Tu col miel es el jarabe con un relajante sabor a miel Y una potente fórmula que si afloja y expulsa las flemas En una tos efectiva que ayuda a limpiar tus pulmones No todos los remedios con miel Expulsan los virus que te enferman Tu col miel, el expulsador de flemas Encuéntralo en el pasillo de Cuff & Cuff Y también en el display de Genoma Lab Disponible en Walgreens Genoma Lab Estaremos en vivo desde Los Ángeles El doctor Rivera ayudará a nuestra audiencia con problemas de salud Sammy regalará transformaciones Y la grafóloga predice el futuro El ángel de la justicia ayuda en inmigración y muchas sorpresas más En Despierta América Res estamos mirando las instrucciones que le dará en el oído Nuestro producer ей Y al final C AQUÍ PORQUE NO HACER UN COMERCIAL. DIOS SANTO. SUERTE CHICAS. VIENDOS EL FRENTE, NO MIRAN LOS ESCALONES. BIEN, BUEN PORTE. Abre LA SOMBRILLA. ENSEÑALA. MUY BIEN, ESTÁ YOVIENDO. POSA, POSA EN EL CABELLITO. VUELTA, VUELTA, OK, VAMOS A LA PASARELA. PASARELA, PASARELA. CON FUERZA, CON FUERZA. NO TE DETENGA, SIGUE DE LARGO. ESO. OK, PREPARADA PARA EL PRODUCTO. VÉNDEMELO BIEN. CON FUERZA, VAMOS, EMPIEZA. ESTÁS CANSADA DE TOMARTE SELFIES Y NO PODER REFLEJAR TU BELLEZA PERFECTAMENTE. PUSO CAMINA. PUSO EL CÍRCULO, CAMINA. Y QUIERES TOMAR TU FOTO PARA MOSTRAR TU OUTFIT DEL DÍA A LAS REDES SOCIALES. Y ESTÁ lloViendo. FUERZA, 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 FUERZA. SOL BRILLA. ESO. TE REFLEJARÁ CON LAS LUCE QUE TIENE EN CADA INSTANTE Y CADA FOTO QUE TENGA. ASÍ QUE SOL BRILLA ES TU MEJOR SOLUCIÓN PORQUE ILUMINARÁ TODAS SUS FOTOS EN CUALQUIER POSICIÓN, FUERZA, FUERZA. 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 Eso, enséñamelo. No, 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 ¿quién te dijo que barrieras ahí? Sigue, 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 sigue. El cono, vuelta al cono, vuelta al cono, vuelta al cono. Muy bien, muy bien. Ahí hay una basura, hay una basura. Bárrela bien, bárrela. No, ahí, ahí, ahí. Al lado, al lado. Ok, pasarela, vamos a la pasarela. Cuidado, pasa el tren, va a pasar un tren. Párate. Detente, detente, detente y detente. Ok, sigue, sigue. Con vuelo, con vuelo. Véndeme, véndeme la escoba. Con fuerza, vamos. No hay tiempo en tu vida. Quisieras mantenerte ocupada, limpiando, chismeando y tomándote un selfie. Tómate un selfie. Esto lo puedes con Escobatext. Así es, Escobatext. Dile a la gente que puedes texter. Donde tú puedes mandar mensajes, chismear con tus amigos. Y a la misma vez, textear y tomarte un selfie. Muy bien, muy bien. Termina, termina. Escobatext. Lo último en la limpieza. Despídete. Ok, muy bien. La que sigue, vamos, más ritmo. Vamos lentas. Ritmo en la escalera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, eso. Sigue, sigue. Directo al tren. Ve con el modelo. Directo al tren. Ve con el modelo. Posa con él. Posa con el modelo. Posa con el modelo. Sigue, sigue. Pasarela, pasarela. Demuéstrale el collar. Les muestra el collar. Muéstrale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Véndelo ya. Habla, habla. Dime algo. Los hombres siempre tienen excusas para todo. Yo no lo hice. No me acuerdo. Camina, camina. No me entendiste bien. Es para cámara, no para la audiencia. Es para cámara. Todo eso se terminó con el alcollar. Ahí, ahí. Este maravilloso producto te hace lucir maravilloso. Lo del novio. Lo del novio. Sí, lo del novio. Y también se activa automáticamente cuando detecta una mentira. Eso, muy bien. Despídete. Y además... Despídete. Cierra. Adiós. Gracias. Con alcollar para siempre estar listas. Fuera, la que sigue preparada. Vamos, vamos. Cruzando las piernas. Un cono al otro. De uno al otro. De uno al otro. Eso. Al otro lado. Ok. Llega al caballito. Al caballito. Spray, spray. Usa el spray. Usa el spray. Usa. Vamos, vamos al tren. Al tren. Llega el tren. Pronto. Detente ahí. ¿Va a pasar el tren? ¿Pasa o no? No te fijaste si pasaba el tren. Sigue, vamos. Fuerza. Vende el producto. Cuéntale a la gente. A la cámara, no a la audiencia. Vamos. Estudios han demostrado que mujeres como yo somos mujeres envidiadas, odiadas y siempre metidas en chismes. Ahora sí échale la audiencia. Por eso, con mi perfume anti-chusma todo. Sí, chusma, chusma. Se resbala. Chusma. Con solo dos aplicaciones diarias, tendrás 24 horas de protección. Llega al final. Contra comentarios groseros, miradas desagradables. Vamos al final. Perfume anti-chusma. Muy bien. Échatelo. Muy bien. La que sigue preparada, vamos. Con ritmo. Marca los pasos. Marca los pasos. Ese cono por el otro lado. En cuanto bajes, cambio, cambio. Eso. Vuelta. Vamos hacia el tren, hacia el tren. Vamos. Tienes miedo. Tienes miedo a cruzar el tren. Estás intimidada del tren. Paso, no paso. Paso, no paso. Paso, no paso. Pasa, pasa. Con fuerza. Venga, más ritmo. Véndeme el producto. ¿De qué se trata? Ya. Mi vida es dinámica, extraordinaria y maravillosa. Obviamente, con mi nuevo saco, party playa. Paso todo el día en la playa y por la noche, fiestando con mis amigos. Claro está. Camina, camina. Para eso algo se está moviendo. Claro está. Puedo ser o misteriosa. Cámbiala. O tropical. Póntela, 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 póntela. O pasar a seductora a tropical. No te la pusiste, póntela. Para los que nos gustan las fiestas, el nuevo saco, party playa. Modela, modela. Que siga la fiesta. No te quedes parada, modela, modela. Ok, despídete. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para todas ellas. Enseguida conoceremos quiénes serán las próximas finalistas que recibirán las llaves de la mansión de la belleza. Y por ahí viene Zuleika Rivera, quien junto a su grupo de belleza se ha preparado un número al estilo Broadway. No le cambie que esto es nuestra belleza latina. ¿Labios súper lastimados? Vamos al rescate. Bálsamo labial Baby Lips Doctor Rescue de Maybelline, New York. Sella la humedad para una hidratación de 12 horas. Alivia los labios secos y los refresca con un toque de mentol frío. ¡Rescátame! Baby Lips Doctor Rescue. Vamos a ver, Maybelline. Ay, ay, ay. Encontré lo que me gusta. Ay, ay, ay. Cuavo y cuavo a mí me gusta. Ay, ay, ay. ¿Te gusta lo que te guste? Joplay tiene algo para ti. Joplay, para todos los gustos. Es la cita que no te puedes perder. La noche que has esperado por tanto tiempo. Una experiencia que nunca olvidarás. Premio Lo Nuestro es tu noche. Tu show. Toma control. Premio Lo Nuestro. Todo comienza jueves 19 de febrero a las 7.6 Centro por Univisión. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Iván Elcón de Casanzeo con la información deportiva en España. El Barcelona se impuso 3 goles a 2 al Villarreal de los hermanos Dos Santos. El submarino amarillo estuvo dos veces en ventaja, pero con goles de Rafinha y Messi, el Barça se impuso 3 a 2 y sumó 3 puntos de oro. Toluca logró su segundo triunfo en casa y mantiene desinvicto en el emesio 10. 3 a 1 frente a Leones Negros. Resultado que tranquiliza al equipo 8 y 0. Leslie Grace, qué sonrisa. Está brillando. ¿Qué estás usando esta noche? Mi secreto. Lo sabía. Colgate Optic White, Whiten and Protect. Penetra más allá de las manchas superficiales para blanquear profundamente, mientras su tecnología White Seal ayuda a prevenir que las manchas regresen. ¿Todos aquí? Ya la estamos usando. Nuestro secreto. Para una sonrisa más blanca que permanece blanca, colgate Optic White, Whiten and Protect. Cuando tus hijos tienen tos, destrezos, porque no pueden expulsar las flemas que los mantienen enfermos. Y te preocupas, porque hay medicamentos que les provocan sueño. El nuevo Tocol, A Plus para niños, tiene una potente acción expulsadora que junta las flemas para que tu hijo pueda arrojarlas fácilmente en una tos efectiva que lo alivie. Como mamá y pediatra, te lo recomiendo. Tocol, A Plus, el expulsador de flemas. No produce sueño. Encuéntralo en el pasillo de Children's Medicine y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab. ¿Sabes por qué soy el favorito de mi familia y de mis amigos allá en México? Por Dish Latino. Suscríbete hoy a Dish Latino aquí en Estados Unidos y tendrás la mejor programación en inglés y español. Y además, podrás darle a tu familia o a un amigo en México el servicio de televisión por solo 6 dólares al mes. ¿A quién les traje a mi sobrino que vive en México? A él le mandé el mejor entretenimiento. ¿No estás feliz, sobrino? Claro, está increíble. Todo es entretenimiento por más de un año. Hasta que me das algo bueno, tío. Es que estaba esperando para darte algo que valiera la pena. Suscríbete hoy a Dish Latino aquí desde el 19.99 al mes por 12 meses y por solo 6 dólares al mes. Podrás darle a tu familia o a un amigo en México el servicio de televisión por más de un año con instalación gratis. La tecnología HD de Dish Latino hace que la tele se vea increíble. ¿No creen que es maquillaje? ¿Quieres ver la tele mejor que nunca? Suscríbete ya y podrás recibir HD gratis de por vida. Llámanos ahora mismo y suscríbete a Dish Latino. El servicio de televisión en inglés y en español elegido por millones de familias latinas. Mándales diversión con Dish Latino. La mañana a las 4 llega el cansancio y el sueño. El café, los chocolates y galletas no te dan la energía que necesitas y además engordan. Prueba Shop B, que ayuda a tu cuerpo a crear la energía que necesitas con un balance único entre el complejo B y un multivitamínico integral con beta caroteno. Shop B, que ayuda a crear energía sin azúcar y sin calorías que puedan engordarte. Shop B, me da pa' arriba. Encuéntralo en el pasillo de Vitamins y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walmart. Genoma Lab. Fue precisamente este momento el que me cambió la vida para siempre. Nuestra belleza latina fue mi sueño y he vivido momentos inolvidables. Ahora te toca a ti. Este año la ganadora recibirá mil razones para lucir su mejor accesorio. Una sonrisa más blanca y brillante al recibir 40 mil dólares en efectivos de Colgate Optic One. Yo tengo el Kia Soul y tú también te llevarás el Kia Soul 2015. Más divertido de conducir con tecnología más avanzada y más sorpresas. En total los premios de Kia se valoran en 40 mil dólares. Con Maybelline New York somos sensacionales. Listas para cualquier reto. Gracias Maybelline por apoyar a la ganadora con 40 mil dólares en efectivo. Siempre en busca de los más bellos está Pifo en Español. Y la ganadora estará destacada en la revista. Además, recibirá un contrato exclusivo con Univision. En total nuestra nueva reina podrá disfrutar de premios que están valuados por alrededor de 200 mil dólares. Y seguimos aquí en esta gran gala de Nuestra Belleza Latina donde ya nuestros jueces están seleccionando a las 12 afortunadas que esta misma noche entran en la mansión de la belleza Javi. Así que pasemos de inmediato con la que llegó a poner orden en la mesa del jurado, Jacqueline Bracamontes, para que nos deje saber quién es la próxima afortunada. Jackie, te escuchamos con atención. Adelante. Gracias Javi, pero les tengo que decir chicas que le tocó un reto muy complicado. Yo bajé por esas escaleras y no es nada fácil. Nada. Y venir aquí a decir un comercial, dando vueltas a esta cosa y dándote orden, distrayéndote mis respetos. Creo que en la historia Osmel y yo jamás hemos estado de acuerdo. En esta yo estoy con Osmel, que este para mí era mucho más fácil que el anterior y... A mí no me gustó ninguno. Ya sé, ya sé, pero a ver, párense ustedes dos ahí en tacones. No tenemos tiempo, pero no era tan complicado. No, no, no. Bueno, no importa, no estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, así es esto. Como saben, solamente quedan 10 espacios en la mansión y el círculo se va cerrando. Ustedes saben que la competencia está muy, pero muy difícil. Así que le pido a... Brigitte Ruiz y Raquel Huerta que den un paso al frente. No se me vayan a caer. Entre ustedes dos, está la próxima finalista, que recibirá de inmediato la tan codiciada llave. Ella es... ¡Brigitte Ruiz! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Brigitte Ruiz! ¡Y a Chicago, señores! Hola a todos, mi nombre es Brigitte Ruiz. Tengo 23 años de edad, audiciono en la ciudad de Chicago y soy mexicana. Yo me describo como una persona alegre, optimista y claro, perseverante. Lo más difícil que ha pasado en mi vida es el fallecimiento de mi mamá. A veces el mundo se nos cierra y parece ser que no hay nada que hacer, que ya, que nos rindamos, pero no, para nada. Hay que seguir adelante, hay que darle la lucha a todo y hay que verle el lado positivo a todo. Nuestra belleza latina para mí significa mucho, significa oportunidades nuevas, de hacer algo que yo siempre he anhelado desde muy pequeña, ¿no? De poder también inspirar a muchas personas y ayudar a mucha gente a seguir adelante en la vida. Ahí la tienen, fuerte el aplauso, ella es Brigitte Ruiz, de Chicago, que hoy se convierte en la tercera finalista en entrar a la mansión. Solo quedan, amigos, nueve llaves por entregar. Pasamos de inmediato con Osmel, quien nos va a decir el nombre de la próxima finalista que hoy duerme en la gran mansión de la belleza. Te escuchamos, Osmel. Mira, niñita, la verdad es que ninguna me gustó, pero hay una que sí tiene todo el potencial para estar en la competencia. No por el reto, porque si hubiera sido por el reto, no pasa. Y ella es Clarisa Molina. Mi nombre es Clarisa Molina, tengo 23 años, audicioné en la ciudad de Nueva York y soy dominicana. Yo me describiría como una persona muy disciplinada, persistente, inalcanzable y muy trabajadora. Me encanta aprender, trabajo, lo que tengo que trabajar, tengo que hacer. Si me dicen, Claria, esto, ahí estoy. Yo sabía que yo quería estar aquí desde el vientre, yo creo, porque a mí me encanta el escenario, a mí me encanta el baile, la coreografía, me encanta actuar. Claro, me da nervios antes de entrar, pero cuando me encaramos no me quiero apiar, como decimos. Cuando yo fui a audicionar a Nuestra Belleza Latina, muy poca gente lo sabía, especialmente mi padre, porque mi padre nunca me ha apoyado en este medio. Entonces yo decidí ir sin decirle nada. Y yo le voy a demostrar a usted, papi, que sí se puede, sí se puede lograr y yo creo que esta va a ser mi oportunidad para demostrarse a mí esto. Felicidades de nuevo a Nueva York y a Clarisa. Y precisamente miren con quien estoy, cuatro de las doce finalistas que hoy duermen en la gran mansión de la belleza. ¿Cómo se sienten, Francisca? Tú te ibas a desmayar. Sí, me iba a dar algo muy emocionada y bendecida y agradecida a todos por la oportunidad, de verdad que sí, la voy a aprovechar. Felicidades, cuéntame, Lisandra. Pues súper emocionada y le quiero dedicar esto a toda mi cuba bella que me está viendo en este momento. Los amo y no los voy a defraudar y a mi familia que seguramente va a estar muy emocionada, mucho más que yo. Sí, señor, Miami contigo. Bueno, yo les aconsejo que se mantengan enfocadas, muchachas, esto apenas comienza. Felicidades y, bueno, manténgase ahí firme siempre, ¿ok? Ahí están, fuerte el aplauso para Carlitos Calderón, que hoy se une a ayudar a nuestras próximas bellezas. Nos vamos a una pausa, ya falta poco para conocer las doce finalistas que comienzan ya en competencia aquí en Nuestra Belleza Latina. No se vayan, regresamos. Muestra cómo giras, lances, muerdes, pruebas. Dime cómo ruedas, abres y volteas. Muestra cómo los atilos y los rompes. Dime cómo las compartes y las sueñas. Si es como Leo, siempre es hora de jugar. Lo que quieras es posible, todo se hace rata. Solo dale, brindas, suelta tu imaginación. A jugar como yo. Cada vez quedan menos pases para la mansión de la belleza y la competencia es a muerte. Algunas chicas no soportan la presión y un paso en falso podría acabar con todos sus sueños. Retos que ponen a prueba su inteligencia. El físico no lo es todo para los exigentes jueces. Esta noche pueden disfrutar de una dosis extra de Nuestra Belleza Latina porque les cedemos nuestro espacio. Pero el próximo domingo regresamos con más de sal y pimienta en nuestro horario a las 10 y 9 siempre. Metro PCS presenta la mejor oferta 4G LTE de la historia. 4G LTE sin límites. Todos los datos 4G LTE de alta velocidad que necesitas. En la red a nivel nacional de T-Mobile. Solo 50 dólares al mes. Impuestos y tarifas incluidos. 4G LTE sin límites para todos. Apúrate porque la oferta de 4G LTE sin límites es por tiempo limitado. Metro PCS sin límites para todos. 50 dólares y punto. Soy la mala suerte y no estás a salvo de mí ni en tu apartamento. Y si no tienes seguro de inquilinos de Allstate, esta cita podría costarte cara. Protégete. Agrega un seguro de inquilinos de Allstate a tu póliza de auto. Con Allstate estás en buenas manos. Dos esquiletes extra jalapeños. ¿Vista? 5, 4, 3, 2, 1, fuego. El picoso río ranchero esquilete. Uno de los nuevos skillets across America de Dennis. Te acostumbraste al olor de perro en tu carro. Piensas que huele bien. Pero tus pasajeros huelen esto. Elimina hasta por 30 días los olores a los que estás acostumbrado con el Ferris Card Ventile. Así, tú y tus pasajeros respiran tranquilos. La fuerza es algo que se gana. No es dada. La dedicación significa perseguir su pasión cada día. La curación es algo que hacemos juntos. Y juntos, ponemos a los veteranos primero. Revise VA Careers para averiguar cómo. Glade Plug-In Scented Oil llena el ambiente de emociones hasta por 60 días. Glade Lino Fresco. Siente frescura y pureza. Siente Glade. Para comprar los productos de salud y belleza que necesito, solo confío en Walgreens. Su personal siempre me ayuda. Es atento y sus precios me ayudan a ahorrar. Ven, ven, ven a Walgreens. Walgreens. Con ofertas vas a ahorrar. Walgreens. Siempre tienes uno cerca. Walgreens. Para que compres mucho más y más y más y más y más y más. Conserva tus articulaciones saludables con X-Day Doll. Libertad de movimiento. Vive la nueva experiencia Walgreens y empieza a ahorrar con su programa de recompensas, Balance Rewards. Ven, ven, ven a Walgreens. Walgreens. Cuando tus hijos tienen tos, te estresas porque no pueden expulsar las flemas que los mantienen enfermos. Y te preocupas porque hay medicamentos que les provocan sueño. El nuevo Tukol A Plus para niños tiene una potente acción expulsadora que junta las flemas para que tu hijo pueda arrojarlas fácilmente en una tos efectiva que lo alivien. Como mamá y pediatra, te lo recomiendo. Tukol A Plus, el expulsador de flemas. No produce sueño. Encuéntralo en el pasillo de Children's Medicine y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab Y continuamos en nuestra belleza latina, por supuesto, por Univisión. Les recordamos que ya hay cuatro bellezas que esta noche duermen en la gran mansión. Solo quedan ocho espacios, ocho llaves que abren esa puerta, chiqui. Así es, Javier. Y ya el próximo grupo está más que listo para enfrentar su reto. Esta vez, comandado por el reportero de las estrellas del Gordo y la Flaca, el gran Carlitos Calderón. Le deseamos mucha suerte, chicas. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches. Yo soy Carlos Calderón y esto es el noticiero NBL. Así es. Aquí les presentamos lo último, las noticias más insignificantes del mundo entero. Pero eso sí, con las reporteras más guapas de nuestra belleza latina. Y empecemos la noche con esto, que son las noticias de actualidad. Adelante, Ashley Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Muchas gracias por esa introducción. Pasamos rápidamente a los titulares. Lanzan alertas sobre las galletas de chocolate. Científicos dicen que podrían ser tan adictivas como las drogas. El Cookie Monster estaría en un centro de rehabilitación. Hay récord de nieve y bajas temperaturas. Algunos pingüinos están comprando condominios en la Florida. Y un ataque de esquizofrenia por neurovibromat, o sí, reporta un mono en un zoológico. Tenemos las reacciones del mono al instante. ¡Qué notición, oye! ¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué es lo que tiene el mono? ¿Qué es lo que tiene el mono? Bueno, aparentemente el mono está en el zoológico y tiene una enfermedad muy extraña. Terrible. Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias a ti. Y ahora es tiempo de ver qué nos tiene el mundo del deporte con la bellísima Giselle. ¡Adelante, Giselle! Muchísimas gracias, Carlos. Pues comenzamos los deportes con el Tottenham, Ostepur, club de fútbol en Inglaterra, que quiere negociar para obtener el contrato de Leonardo Messi. El jugador de la Albi Celeste declaró en un comunicado que la característica de la idiosincrasia del Tottenham que más le agrada es que el director técnico es ventriloquo. También añadió que la oferta económica no parece ser circunspecta, por exorable que sea. A la vez negó que aunque fue trending topic, el Twitter y muy popular Facebook, él no formará parte de la banda El Recodo. Y esto ha sido todo. Bien, a mí me parece excelente la información porque el banda El Recodo ya está completa y no necesita futbolistas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué interesante tu reporte. Y ahora llegó el momento del mundo del entretenimiento, la farándula, el chisme. ¿Les gusta el chisme? ¡Sí! Muy bien, pues para eso tenemos aquí a la bellísima Estefanía. Estefanía, ¿qué está pasando hoy en Hollywood? Hola, Carlitos, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Estefanía Mogollón y hoy les traigo una noticia que está que arde. Ya que la nueva pareja del momento, Ashton Kutcher y Mila Kunis, no saben cómo nombrar a su nueva bebé. Así es, se habla de Chuchita Kutcher Kunis o podría ser Keira Jackie Kutcher Kunis. Los paparazzis se preparan para el bautizo de la niña que se supone se llevará a cabo en Talapeque o el Coatzacaulcos. Así es, Coatzacaulcos. La gente también especula sobre cuál será el sobrenombre de la pareja en Hollywood, como el de Brangelina, puede ser Kukukukucha o Kunis Kutcher o Kutchernis o Ashmila. Ay, Dios mío, Carlitos, yo me imagino el pobre cura cómo hará para bautizar a esta niña. Pero eso está muy complicado. O sea, ¿va a ser Chuchita Kunis de Coatzacoalcos? Qué barbaridad, ¿no? Muchas gracias por tu reporte, Chuchita Kunis de Coatzacoalcos. Qué cosa tan loca. Bueno, llegó el momento de saber cómo van a estar las temperaturas en lo alto y bajo de la República. Y para esto tenemos aquí a la bellísima Carolina. ¡Adelante, Carolina! Muchas gracias, Carlos. Bueno, hola y feliz domingo. El norte del país sigue siendo atosado por una onda fría y reacalcitrante en forma oblonga. El barrometro sigue descendiendo, precipitando la amplitud térmica entre el noreste y el sureste de las rocayosas. Esta está causando una tropa o pausa los líderes mundiales en metrología. Se reúnen en México en la provincia de la Apatensilla de los Ocotés. Debido a que fue aquí donde los arqueológicos descubrieron al Talacloc, el dios de la lluvia para los mexicanos, Carlos. ¿Nos puedes creer eso? No, la verdad que no lo creía. Oye, estuvo muy difícil este prompter. Saben que están leyendo el prompter, pero lo que yo no sabía es que el frío daba menopausia. Yo tampoco te digo que este domingo está pero loco. Loquísimo. Bueno, ya saben todos los menopáusicos, abríguense muy bien. Muchas gracias, Carolina. Así que ya lo saben, todo está en orden. Oigan, este fue nuestro noticiero. Yo quiero que les demos un fuerte aplauso a las chicas. Por favor, momento, momentito, momentito. Me está llegando una noticia de última hora. Aparentemente tenemos un reporte especial afuera. Adelante, nuestra reportera de eventos especiales, Geisha. ¿Qué está pasando, Geisha? Muchas gracias, Carlos. Acá es Geisha Montes de Oca y me encuentro detrás de los estudios de Univisión donde enfrentamos un pequeño problema. Acá hay una persona que dice ser el niño perdido de Osmel Sousa. Cuéntame. Sí, yo soy el hijo no reconocido por Osmel Sousa. Me llamo Osvaldo Sousa. Muy interesante. Yo solo quiero saber una cosa, Osvaldo. Sí. ¿Cómo esto ocurrió? Cuando él era joven, él era muy macho y se enamoró de mi mamá. No te creo, cuéntame más. Sí, se enamoró de mi mamá y yo estaba lleno de licras, de fashion, por donde quiera. Al parecer él tiene muchas cualidades de Osmel Sousa, así que me estás convenciendo. Sí, pero este malvado no me deja entrar. Yo quiero ver a mi papá. Papi, ay, no. Ahora, ¿quién será el padre? Bueno, Carlos, esto lo dejaremos para la próxima. Así que continúen con el show y gracias por sintonizarlos. Gracias, Geisha. Gracias, Geisha. Esto es un escándalo. Oye, el misterio no es quién es el papá, obviamente, Osmel. El misterio es quién fue la mamá, quién fue la valiente que se metió contigo, Osmel. ¿A quién convenciste? ¿Cuánto le pagaste? Mira, niño, con este nieto, es lo suficiente, viste. Sí, soy el único de la familia. O sea, que deja de... Ya veo, ya veo. No hay que probar nada ni paternidad. Muy bien, pues, gracias. ¿Qué tal les parecieron estas chicas? Maravilloso. Fuerte el aplauso para estas bellezas y para el guapo Carlitos Calderón. Gracias, Carlitos. Por ayudarlas y por apoyarlas aquí. ¿Qué te parece aquí rodeado de tanta muchacha bonita? Mira, estaba muy nervioso porque hasta hoy me di cuenta que le iban a dar una llave. Yo no sabía que algunas las iban a descalificar. Entonces, nos divertimos mucho, ¿no, chicas? Les enseñé unos trujitos, les enseñé un trujito de cómo vocalizarse, ¿acuerdan? A ver cómo era. Así que, muchos de mis grandes secretos, aquí los tienen estas mujeres. Oye, voy a agarrar ese dato. Bueno, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a Carlitos? Gracias, gracias. Muchachas, ¿quieren saber lo que tiene que decir el jurado? Yo estoy segura que sí quieren saber. Una cosa buena. ¿Quién de ustedes recibirá la llave que abrirá las puertas de la mansión? Eso lo sabremos enseguida. Ustedes en su casa no se muevan, por favor. Que esto se pone cada vez mejor. Por allí viene Zuleika Rivera y el último grupo de bellezas que enfrentará su gran reto de baile al estilo Broadway. No le cambie, que seguimos aquí en Nuestra Belleza Latina. El nuevo look de moda es el cabello liso con movimiento. Dile adiós al cabello que no es tan liso o liviano con el sistema Sleek & Shine Brazilian Smooth de Carnier Fructis. Tres pasos para un cabello espectacular. Uno, obtén un cabello dinámico con el shampoo y el acondicionador. Dos, después aplica el tratamiento Flatiron Express para reducir el tiempo del planchado por la mitad. Tres, seca tu cabello y plancha con confianza. Brazilian Smooth de Carnier Fructis. Para un liso completamente nuevo con movimiento. Cabello torturado, traumatizado, esto sí es daño. Garnier Fructis Damage Eraser. Con el complejo de fito queratina, reconstruye la fuerza en un 90% de la raíz a la punta. Lista para todo. Fructis Damage Eraser. Garnier. No esperes por lo bueno. Llégale en solo 60 segundos con Totino Spitzer Rules. Padre, usted ya dio demasiado. Los errores del pasado. Dejé a mi hija sin su padre y ahora estoy embarazada. Esa criatura no existe. Se convierten en rencor. Feliz. Muere el padre Sixto y pierdes el brazo la misma noche que murió Raimundo Alcocer. Un odio que tendrán que enfrentar los inocentes. La sombra del pasado. Su gran estrema. El 16 de febrero a las 7 se centra por la edición. Hola corazón. A ver, yo conozco esa miradita. Ay mami, si eres como me consiente. Cuando toca mis labios, me derrito todita. Lo saboreo todo el día y toda la noche. Se nota que es latina. Amiguita, ¿qué es eso? Déjate seducir por los dos sabores latinos de Coffee Mate. Dulce de leche y Mexican chocolate. Con la experiencia de dos marcas favoritas latinas. Mezcle. Good food, good life. Ya voy, bebé. Perdón. Pañales Pampers. A diferencia de los pañales comunes con dos capas, Pampers tiene tres capas absorbentes para quedar hasta tres veces más seco. Así los bebés pueden dormir tranquilos toda la noche. Deseándote amor, sueños y juegos. Pampers. Pues, somos una familia bastante normal. Nos tomamos la diversión muy en serio. Buscamos experiencias que nos acerquen más. Siempre alcanzamos nuestras metas. Incluso a veces las superamos. Como tío, me gusta dar buen ejemplo. Cuando tu familia se junta con la nuestra, es mágico. Ahorra hasta 30% en habitaciones en ciertos hoteles de Walt Disney World Resort. Mi papá nunca grita. Empieza el año nuevo con un Nissan nuevo. En el evento 2015 de Nissan, escoge uno de los 15 modelos con cero AFR por hasta 60 meses. Más hasta 3.500 de reembolso. O arrienda a la última por 189 al mes. Apresúrate. La emoción durará. Pero 0% en 15 modelos, no. Las ofertas terminan febrero 2. Compra en tu tienda Nissan local. O en escogenissan.com. Innovation that excites. En los últimos capítulos de La Gata. Llega la hora de hacer justicia. ¡Creen, por favor, suélteme! La señorita está detenida. Y se la comienza a pagar por todos sus crímenes. Mientras Esmeralda... Gatita querida. Recibe la peor noticia. La jarocha está secuestrada. ¿Qué? O me apagas, o la mato. Tu vida está en juego en... La Gata. En sus últimos capítulos. Este lunes a las 7.6 en Globop. Univisión. Tú decides quiénes triunfarán. Thank you. Previo a lo nuestro. Todo comienza con el 19 de febrero. A las 7.6 centro por Univisión. Y seguimos aquí en Nuestra Belleza Latina por Univisión. Y estamos cada vez más cerca, amigos, de conocer a las 12 bellezas de esta temporada. Sí, chiqui. Pero aunque veo a los jueces discutiendo desde que terminó el reto, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahí? Jackie, pon orden, por favor. Osmel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy un poquito con él. Ok. Esta es la vez que los tres hemos estado de acuerdo en la que mejor lo ha hecho. O sea, en toda la noche una hemos dicho los tres. Sí, hay una que lo ha hecho mejor. Porque de alguna forma ha sabido interpretar que estaba haciendo una noticia, que también era una noticia un poco cómica. Y entonces ella la ha sabido interpretar muy bien, que muchas veces estar enfrente de televisión es interpretar. Te lo sepas o no te lo sepas, lo interpretas. Obviamente había muchos nombres que ni la que lo escribió lo sabía. De este grupo vamos a escoger una. Y la chica es... Geisa Montes. ¡Felicidades! Ella es Geisa Montes de Nueva York. ¡Felicidades! Allí está obteniendo su llave para la mansión de la belleza. Mira esa carita. Hola, soy Geisa Montes de Oca. Tengo 27 años y nací en República Dominicana, en Santo Domingo y vivo en Nueva York. Nuestra belleza latina es el único show para mí que te permite presentarte a la gente y que la gente te conozca. Vean tu personalidad. Yo me entrego mucho cuando hago las cosas. Mucha gente te juzga antes de conocerte. Y a mí me gusta, si tienes un problema de maquillaje, yo te voy a decir, mira, tienes esto. Soy de las que si tienes una cosa en el diente, te lo digo. Tienes pinta el labio en el diente, ¿ok? Hay otras que se quedan calladitas para... Ay, mírala. ¡Mira, cómo fea! Pero eso me gusta, me gusta ayudar. Bueno, esa corona se la merece República Dominicana porque ya está bueno de que nunca ganamos. Así que prepárense que Geisa Montes de Oca viene a llevársela. Felicidades a Geisa. Con ella ya tenemos cinco finalistas con llave en mano que le asegura la entrada a la mansión de la belleza y a la competencia. Solo quedan siete llaves, señores, siete espacios en la mansión. Pero qué tal si ahora pasamos con Javier, que se encuentra muy contentito allá en backstage con Zuleika Rivera, quien se prepara para entrar aquí al escenario junto a sus cinco bellezas, interpretando un gran número musical al estilo Broadway. Te estoy viendo, Javier. Así es, chiqui. Aquí me encuentro con Zuleika Rivera, preciosa como siempre, señoras y señores, quien se prepara para entrar al escenario con este bellísimo grupo también. Bien, ¿estás nerviosa, Zuleika? ¿Todavía te pones nerviosa en estos casos? Claro, me estoy muy ansiosa, muy nerviosa, obviamente. Si no existen esas maripositas en el estómago, uno ha perdido la pasión, obviamente, por el arte. Esto va a estar bien bueno. Así es que ustedes en sus casas no le cambien con su vida. Regresamos con Zuleika y las últimas cinco bellezas que enfrentarán el reto que les podría cambiar su vida. Ya volvemos. Esto es Nuestra Belleza Latina. No se vayan. Las crujientes galletas Belvita se hornean cuidadosamente para liberar energía nutritiva por cuatro horas. Belvita, gánala la mañana. Morning Wind. Te acostumbraste al olor de perro en tu carro. Piensas que huele bien, pero tus pasajeros huelen esto. Elimina hasta por 30 días los olores a los que estás acostumbrado con el Ferris Card Van Cleef. Así, tú y tus pasajeros respiran tranquilos. ¡Confirmado! Uno de los cantautores más queridos en la historia, Ricardo Arjola, recibirá el premio a la excelencia en la música latina. ¡En Premio Lo Nuestro! Jueves 19 de Febrero, a las 7-6 Centro, por Univisión. Calibre 50 y el gobernador de Sinaloa se enfrentan cara a cara. Y prepárense para lo que hicieron Vicente Fernández, los recoditos y la original banda de limón, en el cordo y la flaca. Este lunes, a las 4-3 Centro, por Univisión. Carlos, siento mucho la interrupción, pero tengo que tomar un día de reposo mañana. Los papás no toman días de reposo. Los papás toman NyQuil, la medicina nocturna contra el goteo nasal estornudo, tos, fiebre, para que puedas dormir de lo mejor con un resfriado. El estrés no es un estado de ánimo. Es la enfermedad del siglo XXI. El insomnio que causa el estrés aumenta el riesgo de presión arterial alta, acelera el ritmo cardíaco e incrementa la glucosa. Toma la LICE y detectas estrés y tensión por falta de sueño. Desde la primera toma, ayuda a incrementar la calidad de horas de sueño para bajar naturalmente tus niveles de estrés y despertar descansado. Con Dalai duermes bien, vives bien. Encuéntralo en el pasillo de Pain Sleep y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab. Tacos de pescado. Babosos y pegados al bote de la basura que alguien olvidó sacar antes de que la familia se fuera de crucero por una semana. Pine Soul. Limpiando lo que apesta. Desde 1929. No lograba bajar de peso. Bajar tan solo un kilo era dificilísimo. Me explicaron que con la edad el metabolismo se hace más lento y para muchos de nosotros bajar de peso es más difícil. Con Metabol Tonics, ¿cómo sano? Y estoy bajando muy bien. Me ayuda a tener una sensación de saciedad y a controlar mi hambre manteniendo un metabolismo saludable. Tú también puedes. Bajar de peso es posible con Metabol Tonics. Encuéntralo únicamente en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab. La sequedad en los ojos puede causar irritación en la córnea. La fórmula avanzada de Optical 2020 devuelve la humedad natural a tus ojos para calmar el malestar ocasionado por irritaciones menores. Alivia al instante el ardor mientras lubrica tus ojos. Optical 2020. Para ti, que no tienes secretos ni nada que esconder, se creó la G-CAM. Una infección vaginal por contacto con superficies húmedas o ropa muy ajustada es muy común. La G-CAM es el tratamiento que alivia el ardor, la irritación y el malestar de una infección vaginal. El activo de la G-CAM es tan eficaz que es uno de los más recetados en el mundo para atacar infecciones vaginales. La G-CAM, experto en tu zona íntima. Encuéntralo en el pasillo de Fem Hygiene y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab. Me encanta el boliche. Y espero seguir jugándolo. El desgaste de las articulaciones puede provocar rigidez. X-Ray Doll es el suplemento que beneficia la fuerza, la flexibilidad y la movilidad de tus articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. Estaremos en vivo desde Los Ángeles. El Dr. Rivera ayudará a nuestra audiencia con problemas de salud. Sammy regalará transformaciones y la grafóloga predice el futuro. El ángel de la justicia ayuda en inmigración y muchas sorpresas más. En Despierta América, este lunes, por Univisión. Y continuamos. En nuestra belleza latina, por supuesto, a través de Univisión, les recordamos que ya son cinco las llaves que hemos entregado esta noche, chicos. Pero, aunque dan siete, ¿quiénes serán las afortunadas? Pues eso lo sabremos en pocos minutos. Ahora, le toca el turno de enfrentar el gran reto de baile al estilo Broadway a las últimas cinco bellezas. Y para apoyarlas llega la talentosa actriz, presentadora y reina de belleza, Zuleika Rivera. Ellas bailan al ritmo del popular tema All About That Bass. Fuerte el aplauso para ellas. ¡Vamos! Porque, you know, I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size. But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. And all the right junk, in all the right places. I see the magazines, working at Photoshop. We know that ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your side. Come on. She said, boys like a little more blue, You know I won't be no stick, because silicone barbie don't. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, ha. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your side. She said, boys like a little more blue, than the whole of night. You know I won't be no stick, because silicone barbie don't. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Ooh, because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. You know I'm all about that bass, about that bass, no treble. El aplauso, ahí la tienen, ahí las tienen las cinco bellezas, junto a Zuleika Rivera, ven preciosidad por favor, fuerte el aplauso para Zuleika Rivera, que bien, gracias Zuleika por ayudar a estas hermosas mujeres en este reto que va a definir el destino de sus vidas. Muchísimas gracias y al todo el público. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Zuleika Rivera. Bueno, chicas, ¿quieren saber lo que tiene que decir el jurado? Sí, ¿quién de ustedes recibirá la llave que abrirá la puerta de la mansión? Vamos a pasar de inmediato con la otra belleza de ese panel de jurado, Jacqueline Bracamontes. Gracias, por favor, te escuchamos. Primero que nada, Zuleika, me quedé con ganas de ver más, haz comedia musical, algo así, ¡qué bárbara! Espero que sea algún día, gracias. La verdad, ya que yo no sé si lo hicieron bien o mal, porque yo solamente vi a Zuleika. Sí, ya sé. Fue muy injusto poner a esas niñas a bailar con Zuleika. Sí, tienen mucho que aprender de Zuleika, pero ahora sí llegó el momento. Ya quedan muy pocos espacios, ustedes lo saben. Y la próxima llave que entregamos, que abre esa puerta de la gran mansión de la belleza, es para... ¡Natalia Casco! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, Natalia! Aquí tienes un chico, chico. ¡Hola! Mi nombre es Natalia Casco, tengo 28 años de edad, soy de Honduras y audicioné en la ciudad de Miami. Empecé en el modelaje. Cuando cumplí los 18 años, me buscaron para mis Honduras. Quedé como virreina. Y ahí fue donde conocí al papá de mi hija. Viví una relación muy tormentosa y salí huyendo prácticamente por violencia doméstica. Y muchas personas me dijeron, no, no puedes hablar de eso. ¿Por qué no? O sea, no hay que tener vergüenza, al contrario. Yo hablaba de eso y era soltarme y llorar, pero el primer paso es perdonar. Para uno poder ser feliz. No dejes por ningún motivo que ningún hombre te pisotee, no dejes que ningún hombre te haga sentir que no vales. Ya saben, esta corona espero ganarla para mi país y para todos los latinos. Ella es Natalia Casco de Miami. Felicidades. Y ahora pasamos de inmediato con Yomari, quien dará a conocer el nombre de la próxima finalista. Adelante, Yomari. La buena noticia es que todas la habéis hecho igual de trágico. Que eso es una buena cosa. Siempre lo mismo con ustedes. Pero es que no, hay que saber la realidad. Entonces eso es bueno. Bueno, entonces la cosa es que ahora va a juzgar el potencial que tenéis. Pero bueno, la chica que yo voy a pasar siguiente para la casita, esta tan mansión divina que vais a ver aquello. La llave va para... Katherine Castro. ¡Felicidades a Puerto Rico! Katherine Castro ya entra a la gran mansión de la belleza. ¡Felicidades! Mi nombre es Katherine Castro, tengo 24 años y soy de la hermosa isla del encanto Puerto Rico. Lo que me puede diferenciar entre las demás es la actitud positiva que tengo ante cualquier adversidad u obstáculo. Porque de eso se trata la vida, de seguir hacia adelante ante las piedras que te presenta el camino. He tenido varios momentos en mi vida en los que he caído. Fue el haber sido bulímica y anoréxica. La bulimia es como un vicio de droga en donde nunca estás satisfecho con tu cuerpo, con lo que tienes, con nada. Todavía es la hora que yo trabajo mucho para no volver a caer en eso. Porque es bien difícil. Porque es que la mente es bien poderosa. El hecho de que Osmer me dijera, eres bella firma aquí, fue para mí un sueño hecho realidad. Y no solamente por el hecho de que me dijera, eres bella, es simplemente el hecho de que por fin, ¿no? Y a mis 24 años yo puedo decir, soy bella porque me quiero, porque me amo, porque estoy aquí, porque soy fuerte, porque superé todas esas cosas negativas. ¡Felicidades a Katherine y a Puerto Rico! Solo quedan cinco llaves, cinco espacios en la mansión, pero les recordamos que todavía una de las de este grupo tiene la oportunidad de obtener una llave, porque aunque no han sido llamadas, ellas siguen en la competencia y ya al final volverán al escenario a ver qué les separa su destino. Pero ahora pasemos a Roger y a Leida, quienes se encuentran en nuestro rincón social. ¡Adelante muchachos! ¡Los escuchamos! Gracias, Javier. Familia, seguimos aquí en el rincón social de nuestra belleza latina. Y obviamente está que explota las redes sociales. Muchos concuerdan con la decisión de los jueces. Ya tenemos a varias chicas que tienen su llave. Así es, Roger. Así es la noche, ¡wow! De muchas sorpresas. Además, yo les cuento que ya pueden votar en la primera ronda de Sorpresa KIA. Así es, visita nuestra belleza latina punto com diagonal sorpresa y vota ya. Tienes esta mañana a las 12 del mediodía, hora del este, para decidir cuál será la sorpresa de esta semana. Así que voten y no olvides usar el hashtag sorpresa NBL mencionando arroba KIA. Voten, voten, voten. Y hoy vamos a conocer obviamente cuáles son las chicas que van a entrar a la mansión de la belleza. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera impresión a Leida cuando entraste a la mansión y viste esa casota con tanto lujo? Por supuesto, yo creo que grité, brinqué, ¡ay! La emoción. ¿De verdad? Sí, es un lugar hermoso, o sea, es impresionante. Yo no cabía por dentro. No pude dormir esa noche porque estaba... No me imagino. Mira, teníamos la casa llena de regalos. Bueno, es hermosa, yo estaba descubriendo por todos los pasillos. Vamos a tomarnos una selfie con cara de sorpresa viendo la mansión de la belleza. Obviamente la vamos a subir a las redes sociales. Entonces, únanse a la conversación, entren obviamente a su Twitter, a su Instagram y con el hashtag NBL, voten por sus favoritas. Nosotros vamos a tomarnos la fotografía y la vamos a subir por allá a las redes sociales. Por lo pronto continuamos con más aquí en Nuestra Belleza Latina. No se vayan. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, una noche a dos. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Labios súper lastimados? Vamos al rescate. Bálsamo labial Baby Lips Doctor Rescue de Maybelline, New York. Sella la humedad para una hidratación de 12 horas. Alivia los labios secos y los refresca con un toque de mentol frío. ¡Rescátame! Baby Lips Doctor Rescue. Vamos a Maybelline. Endulzados a la perfección. Los 5 granos enteros en Multi-Grain Cheerios no son saludables, al menos que te los disfrutes. Saborea los 5 granos enteros en Multi-Grain Cheerios. Dulcemente buenos. ¿Quieres un cabello hermoso y más saludable? Pon Pantene a prueba. Cuando el cabello pierde proteína, sus puntas se abren. Pantene ayuda a detenerlas antes de que suceda. Así tu cabello pasa la prueba. Para un cabello tan saludable que brillas. Pantene. Toma Sequel y duerme como si no hubieras visto tu cama en días. No, como si no hubieras visto una cama en semanas. Sequel, la ayuda que no causa hábito para dormir fácilmente y despertar renovado. Porque dormir es algo bello. Este es un breve informativo de Noticiero Univisión. Hola, ¿qué tal? Les habla Félix Levedud. Más de 100 millones de personas en 18 estados del país están en medio de una poderosa tormenta de nieve. Y mientras cientos de vuelos han tenido que ser cancelados en varios aeropuertos de la nación. Y hace duras críticas contra el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El polémico sacerdote michoacano conocido como el padre Goyo. Más información en el Noticiero. Vamos, súbete. Porque usted lo pidió. Mañana. Vuelve la ruta de impacto. Esta vez desde Miami, Florida. Cinco días. Vamos, acompáñanos. Cinco paradas. Mañana. Ana 5, 4 Centro. Por Univisión. Para comprar los productos de salud y belleza que necesito, solo confío en Walgreens. Su personal siempre me ayuda. Es atento y sus precios me ayudan a ahorrar. Ven, ven, ven. Walgreens. Walgreens. Con ofertas vas a ahorrar. Walgreens. Siempre tienes uno cerca. Walgreens. Para que compres mucho más y más y más y más y más. Conserva tus articulaciones saludables con X-Ray Doll. Libertad de movimiento. Vive la nueva experiencia Walgreens y empieza a ahorrar con su programa de recompensas, Balance Rewards. Ven, ven, ven a Walgreens. Tenía 63 años cuando empecé a querer mantener la movilidad de mis manos. X-Ray me ayuda mucho y mantiene la salud de mis articulaciones. El desgaste de las articulaciones puede provocar rigidez. X-Ray Doll es el suplemento que ayuda al soporte del cartílago y beneficia la fuerza, la flexibilidad y la movilidad de tus articulaciones. Quienes usan X-Ray coinciden. X-Ray es libertad de movimiento. Encuéntralo en el pasillo de Vitamins y también en el display de Genoma Lab. Y continuamos aquí en nuestra belleza latina, por supuesto, por Univision y atención, entramos a los momentos culminantes de la noche. Así es, Chiqui, ya tenemos siete bellezas con llave en mano y su espacio asegurado aquí en la competencia. Pero aún nos falta por saber cuáles serán las cinco que completarán el cuadro de las doce finalistas que esta noche dormirán en la gran mansión de la belleza. Como ven, son precisamente 13 de las 20 bellezas que pasaron a la segunda ronda las que aún están en zona de peligro, esperando el veredicto del jurado. A quienes, por cierto, se les ha hecho muy difícil ponerse de acuerdo. Bueno, que no se diga más, pasemos con Yomari a ver cuáles son las chicas que obtienen esta vez la llave de la mansión. Yomari. Primero le voy a pedir a Nayeli que dé un paso al frente. No se vaya a caer, ¿eh? Y se une a ella, Gloricelli, ven para aquí, Gloricelli, ponte a la audiencia de Ana Yeri. Ok, escuchadme atentamente. Este es el problema que yo tengo. Vosotras sois las más jóvenes. Yo siento que es importante llegar, pero también es súper importante llegar en el momento adecuado. Porque a veces la oportunidad llega, pero igual no es el momento en el que vas a brillar, porque la juventud a veces es un poquito descarada. La edad nos da sabiduría y es importante tener esa sabiduría. Y siento que estáis un poquito en desventaja, porque las otras chicas tienen más vida que es normal por los años que tienen. Entonces eso siento que sería un error. El poneros ahí delante de todas estas cámaras y el poneros ahí delante de todo esto cuando no tenéis la experiencia. Pero nosotros, el jurado, hemos decidido, porque no solo he sido yo, o sea, han sido todos. Y estoy dando el mensaje. Que ustedes se van A buscar la llave de la mansión. ¡Ay, qué mal! Porque ustedes entran en nuestra belleza latina. A crecer y a aprender. Y no os olvidéis que sois jóvenes y tenéis que aprender. Buscar la llave. Ir a por la llave con la Leida. Estuve a punto de decirles que no, sí, vayan por su llave. Ir a buscar la llave, ¿os queréis quedar o qué? ¡Felicidades a Gloricelli y a Nayeli! ¡Qué susto! ¡Ahí están celebrando, arriba en Los Ángeles! Mi nombre es Gloricelli Logue. Tengo 19 años, audicioné en Los Ángeles y soy mexicana. Para mí, nuestra belleza latina representa mucho. Desde que tenía como 5 años, yo siempre veía la tele y yo decía, así quiero estar yo algún día. Yo quiero lograr eso. Algo difícil que, por lo que pasé en la vida, fue que, pues de repente, tuve a mi hijo, ¿no? Y en un, pues por un momento, yo pensé que se habrá acabado ya mis sueños, ya no podré continuar o qué va a pasar con mi vida. En ese momento, mi mamá habló conmigo y me dijo, no importa lo que pasó, que ella va a luchar con todo para que yo pudiera lograr mis sueños. Y yo quiero que recuerden, pues todas esas chicas que están ahí, que no importa la situación en la que estés, tú puedes lograr tus sueños, tú puedes seguir luchando. Hola, soy Nayeli de Santiago, tengo 19 años y audicioné en Los Ángeles. Cuando yo tuve 15 años, vine para ver a mi hermana y me fascinó todo lo que está pasando. Yo desde pequeña me encantaba estar en cámaras, me encantaba hacer parte de televisión. Y yo sé que Univision es una gran escuela. Y yo quiero ser parte de esa escuela para seguir adelante y seguir mis sueños. Yo pienso que mi español está bien para estar enfrente de cámaras y para participar para nuestra Biasa Latina. Nastasha Bolívar no hablaba tan bien el español, pero ganó. Entonces, si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¡Prepárense! Porque aquí está otra de Santiago y esta vez vine por la corta. Y felicidades a Gloricelli y a Nayeli. ¡Qué momento! Ya entraron a la gran mansión de la belleza. ¡Qué susto, Javier! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! ¡Aún faltan chicas, Javier! Así es. Así es. Ahora vamos a pasar directamente con su majestad, Osmel Sousa. Adelante, Osmel. Bueno, son muchas las que quedan ahí. ¿Están nerviosas, niñas? Bueno, el nombre que voy a mencionar me da mucha alegría. Porque participó en el grupo más talentoso de la noche. Y ella es... ¡Mariana Torres! ¡A buscar tu llave, niña! ¡Al otro lado! ¡A buscar tu llave, Torres! ¡Que te la van a quitar! ¡Felicidades a Houston! ¡No! ¡Y tu llave pica! Ahí tiene a su concursante, Mariana Torres, con llave en mano. Hola, mi nombre es Mariana Torres, tengo 21 años de edad, soy de México y fui elegida en Houston. Yo me describo como una latina fuerte, segura, sincera. Lo más duro que me ha pasado y que de verdad me marcó como persona fue el perder a mi prima. Estaba en un bar en Ciudad Juárez con sus amigas y llegaron a matar a unas personas. En balazos se les fue para un lado y le tocó a ella y no tuvo por qué haber ocurrido. Ella dejó a una bebé chiquita. Y que es muy triste ver que los países latinos en general, teniendo tantos recursos y tantas cosas bonitas y gente tan bonita, había tanta delincuencia y violencia ocasionada por la corrupción y todo. Si ganara la corona me quedaría muy contenta. Ayudaría a instituciones en mi ciudad que son para personas con discapacidad. Este año la corona se queda en Houston y otra vez la gana una mexicana. Felicidades a Houston. Ahí tiene a su concursante ya con llave en mano, chiqui. Impresionante. Mariana Torres, felicidades de verdad. Bueno, ansiosos todos de saber qué va a pasar porque el círculo se sigue cerrando. Así es. Y una concursante más recibe la llave en este momento. Y nos los cuenta Jackie Bracamontes. Jackie. Gracias, chiqui. Pues hemos estado platicando mucho, como saben, y cada vez se pone más difícil tomar una decisión porque veo sus caritas y me pongo en su lugar y sé qué momento tan difícil están viviendo en este momento. Hay mucho talento. Hay mucho talento y todas ustedes son hermosas, eso no hay duda. Pero bueno, tenemos que tomar una decisión porque así son las reglas del juego. Esta chica que voy a mencionar nos impactó muchísimo a nosotros tres. Hizo un excelente trabajo en su reto. Además, bueno, está guapísima, como ya le dije. Ella es... Ay, cómo me cuesta trabajo decirlo. Ve a buscar la llave ahora mismo, Cintia Pérez, tú, sí, felicidades. Felicidades a Cintia Pérez, emocionadísima. Una chica que audicionó, señores, online. Y hoy, allí la ven con su llave de la mansión de la belleza. Mi nombre es Cintia Pérez, tengo 26 años, nací en Los Ángeles, de padres mexicanos, de Guadalajara, Jalisco. Soy una persona alegre, buena onda, me considero ser chistosa, pero nada dejada. Lo peor que me pasó en la vida fue dejar mis estudios porque tenía que hacerme responsable del hogar. Mi mamá, pues ya estaba cayendo en una depresión muy, muy fea, que paró de trabajar. Y ya tuve que empezar a trabajar dos trabajos, trabajaba uno de día y trabajaba en la tarde en mesera. Por eso es que he perdido muchas oportunidades, porque no me pude meter al colegio ni nada de eso, porque tenía que pagar toda mi renta, todos mis viles. Como te digo, a veces no teníamos ni para comer. Y fue una experiencia muy triste para mí, pero me ha hecho la persona que soy. Espero y me den la oportunidad de entrar a la mansión y llegar con toda la garra y las ganas que se necesita para ganar esa corona. Y allí vemos muy emocionada a Cintia Pérez, nuestra chica online. Llegaste a la gran mansión, Cintia. Pero qué nervios, solo queda una llave, Javier. ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío, no sé. ¿Está todavía su favorita esperando ahí por su llave? Pues no se mueva ni un segundo, que en breve conoceremos quién será la concursante número 12, que esta noche dormirá en la gran mansión de la belleza. Ya regresamos, esto es Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina En mala hora Sofía se enamoró de ese imbécil. Yo estoy aquí para ti, para protegerte siempre. Sofía y Salvador son el blanco de una trampa. Buenas tardes. Descúbrelo todo hasta el fin del mundo. Este lunes a las 9.8 Centro por Univisión. ¿Cuál es la habitación favorita de la casa? La sala, por supuesto. Aquí es donde la vida sucede, pero a veces la vida puede ser un poco desordenada. Y por eso existe Pledge. Pledge ayuda a que las alas se vean espectaculares. Y eso nos encanta, tanto como las alas. Los Crispy M&M's están de vuelta. ¿Qué estás haciendo? Me pediste que le dijera a todo el mundo que los Crispy M&M's están de vuelta. Te dije a todo el mundo. Ah, los Crispy M&M's están de vuelta. Los Crispy M&M's están de vuelta. Cuando tus hijos tienen tos, te estresas. Porque no pueden expulsar las flemas que los mantienen enfermos. Y te preocupas, porque hay medicamentos que les provocan sueño. El nuevo Tocol A Plus para niños. Tiene una potente acción expulsadora que junta las flemas para que tu hijo pueda arrojarlas fácilmente en una tos efectiva. Te lo alivie. Como mamá y pediatra, te lo recomiendo. Tocol A Plus. El expulsador de flemas. No produce sueño. Encuéntralo en el pasillo de Children's Medicine y también en el display de Genoma Lab. Disponible en Walgreens. Genoma Lab. ¿Sabes por qué soy el favorito de mi familia y de mis amigos allá en México? Por Dish Latino. Suscríbete hoy a Dish Latino aquí en Estados Unidos y tendrás la mejor programación en inglés y español. Y además, podrás darle a tu familia o a un amigo en México el servicio de televisión por solo 6 dólares al mes. ¿A quién les traje a mi sobrino que vive en México? A él le mandé el mejor entretenimiento. ¿No estás feliz, sobrino? Claro, está increíble. Todo es entretenimiento por más de un año. Hasta que me das algo bueno, tío. Es que estaba esperando para darte algo que valiera la pena. Suscríbete hoy a Dish Latino aquí desde 19.99 al mes por 12 meses. Y por solo 6 dólares al mes, podrás darle a tu familia o a un amigo en México el servicio de televisión por más de un año con instalación gratis. La tecnología HD de Dish Latino hace que la tele se vea increíble. ¿No creen que es maquillaje? ¿Quieres ver la tele mejor que nunca? Suscríbete ya y podrás recibir HD gratis de por vida. Llámanos ahora mismo y suscríbete a Dish Latino. El servicio de televisión en inglés y en español elegido por millones de familias latinas. Mándales diversión con Dish Latino. Para comprar los productos de salud y belleza que necesito, solo confío en Walgreens. Su personal siempre me ayuda. Es atento y sus precios me ayudan a ahorrar. Ven, ven, ven a Walgreens, Walgreens, con ofertas vas a ahorrar. Siempre tienes uno cerca, Walgreens, para que compres mucho más y más y más y más y más y más. Conserva tus articulaciones saludables con X-Ray Doll, libertad de movimiento. Vive la nueva experiencia Walgreens y empieza a ahorrar con su programa de recompensas, Balance Rewards. Ven, ven, ven a Walgreens. Y regresamos a nuestra belleza latina. Y ya llegamos al final de esta gala que ha estado de infarto. Bueno, ¿qué te digo? Y en donde llegaron las 40 mujeres más hermosas de todos los Estados Unidos. Pero solo 12 entrarán a la gran mansión de la belleza, chiquita. Ya tenemos 11. Todavía nos falta por conocer quién será la concursante número 12 que hoy duerme como toda una reina. Pasamos de inmediato con Yomari, quien nos cuenta qué va a pasar aquí, quién es la última finalista. Adelante, Yomari. Qué nervio. Bueno, antes de nada de decir la última, recordaros a todas que a nosotros nos han dicho en la vida 50.000 veces que no. Creo que hay que aprender en la vida que los nos, no es no vales, no sirve, sino no es el momento. Hay algo que mejorar o este no es tu momento para brillar. Algo tienes que aprender y lo tenéis que tomar así, porque esa es la sabiduría de aprender a crecer. Dicho esto, voy a pedir a Mayra Matos que dé un paso al frente. Un pasito al frente, ven para aquí. Ahí. Y voy a pedir a Nayali Torres que dé otro paso. Que se únete a ella, por favor, uniros las dos ahí. Obviamente sois dos mujeres físicamente espectaculares. Venís de Puerto Rico, un país que crea reinas. Nos estamos basando un poco en la historia. Nos estamos basando mucho en lo que proyectáis, en lo que la gente siente a veces con vuestras historias. Yo ya siento que os conozco a todas porque he vivido todas un poco vosotros. Pero estamos basándonos en lo que el público ha visto, el público que nos conocía. La última chica que entra a la mansión de nuestra belleza latina es... ¡NAYALI TORRES! Felicidades a Puerto Rico y a Nayali Torres, que hoy duerme como toda una reina. Allí a Leida le entrega la llave de la mansión. Y Puerto Rico presente aquí en nuestra belleza. Mi nombre es Nayali, tengo 26 años, soy puertorriqueña y audiciono en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de participar en algunos concursos de belleza. Pero eso es algo bien curioso porque era extremadamente tímida, insegura. Sufrí de mucho rechazo cuando era pequeña en la escuela. A eso de mis 15 años de edad, conocí este grupo de amistades. Donde uno de mis amigos, sus papás eran pastores. Y entonces yo en ese entonces estaba como un poco reverde. Estaba reacia a muchas cosas. Era una edad bien difícil para mí. Ellos me invitaron a su iglesia. Esa fue mi casa prácticamente. Buscando así de Dios, me ayudó mucho. Llegué y llegué para quedarme. Felicidades a Nayali Torres de Puerto Rico. Con ella se completa el cuadro de las 12 finalistas. Que domingo a domingo competirán para convertirse en la próxima Nuestra Belleza Latina. Así es Javier, nos espera una temporada de infarto. Será una competencia muy dura, pero sobre todo espectacular. Así que ustedes allá en la casa tienen una cita con la belleza todos los domingos. A las 8, 7 Centro por Univisión. Y yo quiero agradecer al genio de la moda, Nicolás Felizola. Por estos bellos diseños que pude lucir el día de hoy. Exactamente. Y no me causas ningún tipo de envidia porque yo también traigo un traje de mi queridísimo Nicolás. Y hasta la guapísima Jackie Bracamontes. Trae también un vestido hermoso de Nicolás Felizola. Gracias, Nicolás. Bueno, esto, señores, nuestra belleza latina es más que una corona. Es belleza, es lo que a ti te gusta, bikini. Ay, gracias. Nosotros nos despedimos con el gran desfile de trajes de baño. Así es. ¿Dónde por primera vez desfilan las 12 finalistas de nuestra belleza latina? Hasta la próxima semana. Ella es cubana de Miami, Lissandra Silva. Ella es dominicana desde Nueva York, Francisca Lachapel. Desde Chicago llega esta guapísima mexicana. Ella es Brigitte Ruiz. Desde Nueva York llega esta guapa dominicana. Se llama Clarisa Molina. Y desde Nueva York también, dominicana. Ella es Keisha Montes. Ella es Natalia Casco, de Miami, hondureña. De Puerto Rico, ella es Katherine Castro. Desde Los Ángeles, ella es mexicana y se llama Gloricelli Luke. También desde Los Ángeles, California. Ella es mi paisana mexicana, Anayeli de Santiago. Mexicana desde Houston. Ella es Mariana Torres. Ella también es mexicana y desde Los Ángeles, California, llega Cintia Pérez. Y desde Puerto Rico, ella es Natyalik Torres. Televisa presenta. Televisa presenta. Ultimately, ¿qué tal? ¡Ahora! El crack. ¡Amén, Amén. Cintia Pérez, amor. ¿Qué tal? Cintia Pérez, amor. ¿Qué tal? Gracias.